Me había colgado viendo algo, perdón. No, está bien. El grupo te va llevando igual. Sí, estaba viendo esta escena. ¿Qué tal? ¿Bien ustedes antes que nada? Bien, todo bien. ¿Vos? Bien, bien, bien. ¿Yo? Sí. Me dormí poco, me dormí poco. Ah, tuviste noche de televisión. Noche de tele, además de tele, tele. Sí, venís pasado, mucha luz. De paro. Me tocó paro, sorpresivo. Oh. No entiendo, ya les va a parar el orto, encima hacen paro. Yo les recomendaría que lo vean de otra forma. Porque si la televisión ya tiene poca gente y los paros, los programas siguen saliendo, no más allá que digan que hay paro y todo eso, lo toman los gerentes, todo eso. Y se ve que lo hacen mal, ¿viste? Vos ves la enseñanza y decís, boludo, qué mal la televisión, ¿qué está pasando? Y decís, no sé que hay paro. Decís, pues todos, todos, ¿viste? Vamos con el video. Ya va a llegar el video. Porque, viste, está el gerente y dice, ¿cómo mierda era esto? Y ahí aclara de vuelta que están de paro. A veces. Ya no. No, muchas veces no. Casi nada, ya te diría. Ok. Y menos veces se solidarizan, digamos, los que están al aire con los que están atrás de cámara. Eso también es cierto. Sí. O sea, ni se nota. Es solamente casi una decisión interna. Porque los que están en cámara dicen, bueno, la verdad estamos quedando todo para el orto nosotros. Sí. Sí, pero había un momento en el que ponían, o depende del canal, la decisión. Sí. Como una, en vez de... O cada tanto se dice. Cada tanto se dice, sí. Ahora creo que está más en eso, cada dos horas se dice. Y a vos te tocó en el periodo así agarrado con dos violines. Cuando veo que las cámaras se cambian por otros señores, dije, ¿cómo cambió la tele? No era que había poco personal. Qué cosa la televisión, ¿eh? Qué lugar no volvería ni en pedo. ¿Por qué de todo? No, no, no tiene... La dinámica, lo... No, no, no. Viste, hay cosas que estás y te das cuenta que estás. Que estás en el lugar, en el momento, que algo está pasando. La tele ya me parece como que transcurre. Claro. No, no, no hay como un... Que nadie espera nada de la tele. Pero incluso los que están ahí, es como... No, no, no hay como... No hay vértigo. Y no es porque... Le va bien a Fer, el estudio es lindo, está bien armado, todo. Pero cambia el vértigo, no sé cómo decirlo. ¿Y en qué hay eso? Ya es difícil verlo porque para... No, supongo que algunas cosas de streaming. Cuando hay público, nosotros hemos visto Par en la Mano en vivo, con 1500 personas una vez por mes. Sí, sí, pero igual siento que la energía o la actitud es otra. Es más de disfrute y no de un vértigo de esto tiene que salir para todos, digo. Sí, sí, sí. Para todos los streamers. Pero antes, los programas tenían ese vértigo. Claro, por eso, siento que ya esa sensación. Hay mucho también de la televisión vieja o de los medios en general viejo, de una cuestión de exigencia y de cosas y de actitudes que se tienen que sostener porque esto es televisión y el aire va primero. Que ahora dije, pará, podemos estar tomando agua, comiendo mientras estamos al aire. Sí. Posturas de verse. Claro, para mí eso es lo que arruinó la televisión. Ah. Claro, bueno, la televisión sí. Sí, porque es como también porque es cierto glamour de lo que eran los actores de antes se ha perdido, ¿no? Por mostrar lo cotidiano. Por naturalizar. Y yo creo, claro, que lo bueno que tenían esto, por más que sea ficticio y no sea cierto, era que no era lo cotidiano. Para el cotidiano tenés tu aburrida vida. Exacto. Estás viendo un tipo ahí tomando mate. Y la verdad que a mí eso, por ejemplo, también me la bajan en los streaming. ¿No? ¿Qué tal? Somos re normales. Bueno, no sé, hasta normal. Para mi gusto. No, por supuesto, porque en definitiva fue lo que fue llevando a la gente a empatizar por ahí con esas personas, diciendo, mirá, che, uno como yo puede mostrarse a todo el mundo. Sí, está bien, pero eso es lo primero que te suelta en la mano. Sí, obvio. Si te fijás a que es la estrella, glamuroso, al escondido, al se sabe poco, perdura mucho más que el, ah, mirá, es como yo. No me interesa. Sí. Eso es lo que pasa. Sí, sí, sí. Sí, o si no, ponete un canal de cocina. ¿Para qué? No entendí lo del canal de cocina. Si no, dedícate a otra cosa y no seas más el personaje que eras antes. O sea, reconvertite y ponete a cocinar en tus redes sociales porque si no... ¿Cuánta gente cocinaba? No, no. A eso. Vos decís que es lo que hace, por ejemplo. Pero estaba viendo esto, que supongo que esto tendrá derecho. Y estaba viendo casualmente estos gif animados que hay ahora que muestran cómo suceden las... ¿Cómo han sucedido esas escenas? Dame dos segunditos, no lo pongas, no lo pongas todavía. Ya está. Dame dos segunditos y lo pongas. Ahí está, le hago, lo ponen. Y muestran cómo era esta escena, cómo estaba armada. Cómo la grababan. Ah, eso te decía tipo la ingeniería, es claro. Re loco, ¿no? La verdad, ponerle a pensar eso en ese momento. Muy loco. Yo pensé que era práctica. Claro, ¿no? ¿Cuántos años vivimos engañados? Tiene que hacer coincidir la luz, todo. No, no, es maravilloso. Sí. Igual me gusta también que siempre desde esta época de superavances destacamos estas cosas como... Ah, eran unos genios. Dicen, ¿en qué momento la sociedad retrocedió tanto? Y decís, pará, flaco, avanzó un montón la sociedad. Era para ese momento, es destacable, porque a vos no se te ocurriría ahora, pero... No, pero yo creo que tenemos eso de decir, qué loco, creo que le damos valor a cuando nadie lo hacía, la viste, ¿no? Claro. Verla, verla, es decir... No, y lo artesanal, el laburo de la dedicación, que hoy no necesita tanto. Vos decís lo que eran esas cámaras, vos ponías el ojo ahí, ¿era el vidrio? No, no era muy transparente, ¿no? Claro, se lo coincide. Y por una cuestión de luces, para que la película no se ve, le está totalmente cerrado en un agujito chiquito. Y decís, bueno, mirá, es por acá. Sí, porque esas cosas sorprenden hoy en día, pero cosas de hace menos tiempo, que también fue una maravilla, no sorprenden un SMS. Cuando alguien mandó el primer SMS, hoy decís... Lo que pasa, yo supongo que te asombrás el primero que ves, cuando ves 20 de estos, decís... No, oye, oye, oye. Seguro que había gente que estaba haciendo esto. Sí. Que era como productor de perspectiva. Claro. ¿Qué tal, Tebo? ¿Cómo estás? Esperando todo para empezar a conectar, ver tu nuevo... Espero que los asientos los hayan guardado, ¿no? Sí, asientos, auriculares, calculo también, ¿no? Esas cosas que no pensás en el último momento, a conectar. Sí, pero un auricular se conecta fácil. Me preocupa no conectar otras cosas. ¿Dónde están guardados y esas cosas, me pregunto yo? ¿Te estresan los nuevos programas, Tebo? No, tengo ansiedad. ¿Empezar nuevos programas, digamos? No, ansiedad tengo. Ayer me junté con la gente de Zona Liberada, estuvo muy bueno. ¿Qué tal? La verdad que me cayeron todos muy bien. Conocí a todo el equipo. ¿Pero trabajan bien? ¿Tienen una idea de lo que van a hacer o...? Sí, sí, están bastante preparados los chicos. Ok, perfecto. ¿Y vino este trío o vino más gente? Vino menos Guillermina y después vino el que va a hacer el mobilero también. ¿Va a tener un móvil? Sí, mira, mira. Así que... A la vieja usanza. Va a estar muy bueno. ¿Y el móvil desde dónde? ¿De lugares rarísimos? No lo puedo contar. No, claro, claro, claro. Perdóname, si tenés razón, me extralimité. ¿Y al aire cuántos son así en el piso? Tres van a ser. Siempre son esos tres, ok. Bueno. Y mucha artística, digamos, tenés ahí una batería. Tremenda, un desarrollo de... Tiene mucha artística armada, con video. Tiene mucha... Bueno, no puedo decir, pero hay canciones, hay bastantes cosas. ¿Y el vivo vivo va a ser más minimalista o más barroco? En cuanto a la cantidad de batería. ¿Te piden que tires cosas? Yo no hubiese sabido qué responder si me preguntan eso de cualquier cosa. La segunda opción. No, hay bastante... Muchos efectos. Volvimos a los efectos. Claro, eso. Muy bien. Volvimos a los efectos. Te va a venir bien la Instant, que la veo ahí de vuelta. Sí, sí. Hoy se me acaba de morir el iPad, así que... Mira. Vamos a ver cómo lo sabemos. Me tiré el... Agarré la primera, el banco uno de la Instant Replay. Quiero ver algo, por favor. El banco uno de la vieja máquina de sonidos. De la vieja máquina de sonidos. Banco uno y empecemos botón uno. Dos. No, muy rápido vamos a salir. Dos. Tres. Cuatro. Ok. Bajar un poquito. Cinco. No, la salida. Está muy... Me lo acuerdo, este. Sí. La cantidad de veces que grabamos todas estas cosas. Ahí somos nosotros muchas veces. Ok. Patinada. Cuando alguien está avisando con algo viejo. Noticias. Cuando faltaba una S. Ah, cuando faltaba una S. Perfecto. Sí. Ladies and gentlemen. Y al lado el pss. Tienes que bajar el envío, por decirlo de alguna manera. Está roto, ¿no? Está como saturado. Muy usado. Es una cosa estúpida. Sí, sí. Muy usado. Ok. Para hablar de alguien. Paretas. La crimosa. Esa era una acabada. Sí, sí, sí. Y viene ahí la servilla. Caída. Con el solado tienen el pic, ¿no? Ok. Te lo tenemos mucho, sí. Sí. Ok. Vení. Séntate aquí. Es fuera de tiempo. Sí, sí, sí. Aparte están todos juntos. La acabada, el wiki wiki, el cabarete. Ok. Seguimos en el banco uno, ¿no? Sí. Ok. Muy bien. Ok. Es como vos, pero puto. Me acuerdo, peña. Ok. 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 Ok, ¿para apagar algo? Sí. Ok. No. Como retroceder en el tiempo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Solo con los ruidos se construye una historia. Ya estoy en esos lugares. Banco uno. Banco uno. ¿Cuántos bancos había? Diez. 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 ¿Querés ir al dos? Y a ver. Antes de ir al dos, el tránsito con Juan Weiss de Central Informativa Vial para ver cómo están los accesos, las salidas y las rutitas en todo el país. Hola Mario, tránsito intenso en General Paz, acceso a esta y Autopista Richeri, Autopista Buenos Aires La Plata sin demoras en ambos sentidos, cortado el puente Yrigoyen. No. Siguen las obras en el cruce de Panamericana en Florida. En Ciudad de Buenos Aires un choque en Lugano, en Fonrush y Echeandía un motociclista herido y hay cortes por obras parciales en Avenida Córdoba y Florida y Paseo Colón Sur y Alsina. En el sistema vial integrado del Atlántico, Autovía 2, con trabajos en el kilómetro 157, sentido Mar del Plata, hay reducción de carril interno, zona de Lezama. En otras rutas de la provincia, en la madrugada, choque y vuelco de un vehículo en ruta 9, kilómetro 191, con un herido grave. Trabajan en el lugar personal policial de Ramallo, bomberos locales y colaboran y asisten a gente de seguridad vial, móviles y grúa de corredores viales. Por último, servicios, un paro de colectivos por 24 horas no afecta a Lamba, Tren Roca y Tren Belgrano Norte con demoras, subtelínea descerrada por mejoras, el resto de subtes, el resto de trenes y el premetro operan en forma normal. Hasta luego, Mario. Chao, hasta luego, gracias, Juan Güey, Central Informativa Vial. Le tendríamos que mandar unas remeras, algo de borte. Algo, sí. No, a lo de Central. Pam, anotame, pedile a todos los de Central Vial que te digan los que salen al aire, ¿no? No los 400 que trabajan tipo Telam. No, claro. Pero no, 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 no es para hacer chistes con Telam. Pero pedile cuántos, cuántos son. Si son más de 5 deciden, no, no. Los del aire. Sortean. Sí, son 2, 3. ¿Los que salen acá? Sí, 2. ¿Juan? Sí. Juan Güey, Daniel, Daniel y alguien que lo ayuda. Y alguno más. Sí. Mándale 3, mandale 3. Preguntale los talles. Y hacerme acordar que me preguntes de nuevo y te diga que no mandes nada. Sí, seguramente, no, era el aire. Era el aire. Volveme a recordar. Obvio que sí. Fuera de aire. Mález, ¿tenés remera de Vorterix? No, no tenés. Uy, se paró. Uy, se paró. No, no tengo. Sí, pues no tiene teléfono. No, sí. Claro, sí, perdón, me decías. Buen día. Buen día. No, no tengo. Me gustaría alguna. Ok, ¿qué preferís? ¿Blanca con la X negra o negra con la X blanca? Eh, creo que blanca con la X. No creo, no. ¿Qué querés? Y, pero, muy rápida la pregunta. No tenés remera, gracias. No, blanca. Ya está 8 y 20. Tarde, tarde, no tenés remera. Está bien. Eso es lo que me molesta a la gente. Que piense. No. Que dude. Claro, que necesiten tener tiempo de decisión. Y sí, bueno. Pero uno comete errores si es tan impulsivo. Decís, negra, no, quería blanco. No, 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 no. Imaginate. Sí, decís rápido, negra con la X. Imaginate si comete ese error. Le pongo otra vez que no la pueden cambiar. Aparte te la van a regalar, no es que te la está comprando. Claro. Ah, imaginate si comete ese error. Bueno, vamos de vuelta con Malena. Hola, Malena, ¿cómo andás bien? ¿Tenés remera de bórteris, Malena? Uy, se paró. Hola, buen día, chicos. ¿Qué tal? No, no tengo, me gustaría. Uy, ¿cuál te gustaría? La negra con X blanca. Ok, pues te vamos a conseguir. Pam, anotar, darle remera. ¿Querés alguna para alguien más o...? ¿No querés las dos? Sí, dale, vamos con las dos. Claro, las dos, así tenés un jugo. Tenés negra, tenés blanca. ¿Vos, Pam, tenés remera de bórteris? Hola, chicos, buen día. Buen día. Sí, tengo, tengo, tengo. ¿Y qué te dio? No, pero porque yo hice la cobertura para redes de Vicente López y de Ciudad Emergente. Ahí está. Claro. Staff. Está bien. Staff. ¿Qué tenés que dice staff? Tengo la blanca y la negra. No, que no, no sé. Pero no dicen staff. Ok, qué respuesta, la pregunta no fue. Pam, vos seguís después con los de Zona Liberada? Yo sigo con los de Zona Liberada. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta la una? Sí, hasta la una, exactamente. ¿Le pegás de ocho a una, digamos? De siete a una. Mirá la que te tiró, ¿eh? Estuvo bien, ¿eh? Estuvo bien. Pero pues tengo que cumplir la red de redes. ¿Vos decís que si yo vengo mañana a las siete, estás? Obvio. Vení. Mirá. Ok, no sé si mañana, pero en algún momento te puedo caer. Puedo caer, puedo caer. No lleves siete y cinco, ¿eh? No, no, no. Estás seguro que vas a ver a las siete. Había Facu. Ok. ¿Y quién más está a las siete? Facu, Simé. Bueno, Male también llega muy temprano. ¿En serio, Male llegas temprano? ¿Qué? Es que tengo que prender todo, acomodar, poner las cosas en la hora. Me encanta cómo venden su trabajo todo. No, yo también llego acá, tomo la computadora, le conecto toda la parte de lo que es audio. Primero audio, después hago todo lo que es video. Bien. Sí, y después, bueno, todo lo que me, viste, me puedo monitorear y todo eso. La puesta a punto. Sí, bueno, toda la parte también más hardware, que es sentarse y todo eso. Sí, todo el tema ergonómico. En tres minutos me lleva todo eso. Pero bueno, tienes que prender todo. Sí. Sí, aparte está más picante el tránsito. Y empezaron las clases, sí. Cuando empiezan las clases. Es increíble, ¿no? Lo que ocupa la calle a la mañana, el movimiento escolar. Y el grave problema de la pandemia, o ese. ¿Él? El grave problema de la pandemia. Que decían que no era solo las clases, sino todo el movimiento que generaba alrededor. Pero la gente se queda en su auto, en doble fila. Al día de hoy, igual, podrían haber empezado la clase mucho antes. Sí, muchísimo antes. Mucho antes. Sí, ahí trota durmiendo. Mínimo en 2021. Durmieron. Mínimo. Vagos. Sí, de vago. No me vengan a ver. No, pero no estamos cuidando. No querían ir. Imaginaban a los chiquitos. Señor. Y se querían matar. Y la gorda decía, ni en pedo. En Santa Fe vieron la cantidad de plata que gastan en... La cuenta, no sé si lo vieron, Pujaro es. Publicó ayer la cantidad de plata que gastan solo en recursos humanos de maestros en la provincia de Santa Fe. Y dicen que gran parte, no me acuerdo el porcentaje, y como es una noticia dura, no la voy a dar. Pero una gran parte la tenían que pagar en maestros suplentes que no van durante todo el año, con excusas rarísimas. Y le tienen que pagar al titular y al suplente. Porque no van. Los titulares, muchos titulares no van, piden suplencias. Entonces, empiezan el año en febrero, piden la suplencia, retoman la clase en diciembre. Según lo que dice, el ausentismo docente en el 2023 se llevó el 30% del presupuesto. ¡Altísimo! Muchísimo. Sí. Que el 30% del presupuesto de educación, el 30% es altísimo. Sí, sean salarios de maestros que no asistieron, es un montón. ¿Viste? Ahí es cuando uno dice lo de ciertos derechos laborales, ¿no? Que le decís, está bien, o sea, pueden faltar los maestros, alguien puede quebrarse una pierna y no poder ir por un mes. A alguno le puede agarrar una enfermedad de un año. No, pero ahí hay un patrón. Pero claro, 30% es altísimo. No, no, el tema está en hacer eficientes los elementos. No, y aquellos que encuentran un hueco legal en donde podés estar cobrando todo el tiempo, teniendo casi dos laburos, o tres, o no, en este caso diciendo, tomando mucho tiempo, y diciendo, bueno, falto, totalmente lo pagan igual, porque el 30% ya es mucho. Sí. Es un montón. Y ensucia a todo, al 70%, no, 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 no es en cantidad de gente, sino por supuesto. Claro, pero ensucia a los que van todos los días, dicen, ustedes los maestros, ¿viste? Porque te abroncan cuando te enterás de estas cosas. Sí. Yo estoy indignadísimo, no sé cómo estoy. Aunque sea en Santa Fe. Sí, no sé, me enteré, dije, solidaría con Santa Fe y vamos a hacer un teatro Vortex. ¿Para qué? ¿Para juntar plata? Claro. Para suplantar, para ponerse el 30% que está gastado el pedo. Y al final, no, hicimos grupos de la muerte y vamos a solucionarlo de otra manera. Ah, ok, ok, claro. Sí, muerto el perro, se acabó la rabia. Esta hermosa frase. Estaba viendo que dicen que el futuro del coche eléctrico polaco pasa por las plataformas de 800 voltios. Sí. Dicen que es la carrera por democratizar las recargas de 10 minutos. Lo explicamos un poco la otra vez y uno de mis temas justamente tiene que ver con eso, con una marca que no tiene que ver con la industria automotriz. Ajá. Sino que es un gigante tecnológico. Parta. El BRD. Tiene cargadores de un segundo enchufado, un kilómetro. Bien. Guau, quiere decir que si lo dejo todo un día... ¿Para ir a Mar del Plata? ¿Cuánto? Quiere decir entonces que puedo hacer mil kilómetros. No, depende de poder la capacidad de la batería. Mil segundos. ¿Y cuánto es mil segundos? Lo dividís por 60. Sí, a minutos, pero yo lo debería saber en horas. Lo dividís por 60. Claro. Sí. Ya. Claro, ¿viste cuando dicen tres de cada cinco chicos no entienden matemáticas básicas? Claro. Ya volvemos. Abrí los ojos. Abrí los ojos. Maldición va a ser un día hermoso. Bien, mientras son las 8 y 33, tres cosas todavía hablando del maravilloso mundo de la televisión. Cuando salí estaba el móvil de Carmen Barbieri. Sí. ¿Para vos? Sí, era el que lo graban. Sí, sí, sí. Y el de Socio del Espectáculo. Los dos del mismo canal y un problema que viene uno después del otro. Claro, aprovechen recursos. Está bien, igual. ¿Y los dos al mismo tiempo o uno y uno? No, no, uno y uno. Con una variedad de preguntas mínimas. Me imagino. Ese crisol de incógnitas. Es una cosa por el pasado todo el tiempo. ¿Apareces a la tele, María? ¿Apareció Tinelli en las preguntas? Sí, sí, sí. Tengo la misma charla hace 30 años. Fabio Fiabengo me manda que en el comienzo me habían puesto María Pergolini. Mirá. 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 Ah, sos mujer. ¿Sabés que cuando me casé el cura todo el tiempo en su nerviosismo me dijo María en vez de Mario? ¿En serio? Sí. Mirá. Porque era María Dolores. Ah. Se me la hicieron Dolores o Lola. Y a mí también me decían María. María. Y decía no. Dale, chabón. ¿Para qué te pago? Suerte, que no había nada, que se filmaba poco. Un visionario el cura. Un visionario, ¿verdad? Tantos años después. No, va de vuelta. Están de paro. María Clara, estaba tipeando ahí. Tampoco era tan distinto. Estaban como locos. Tampoco era tan distinto. Como locos. 8 y 34 de la mañana. Acá me preguntan si no podemos sortear una remera de bordero. Sí. Sí, podemos. Sí, podemos. ¿Lo vamos a hacer, no? No. Sí, lo podemos hacer. Lo hacemos. Mándenos videos de su peor remera. Videito acá por WhatsApp. Bien. Mirá lo que tengo. Muéstranos su remera. Esa remera. Y decís, oh, está hecha bosta. Sí. Sí. Incluso puesta. Me gustaría mucho más si la tienen puesta. Sí, porque. Y que la uses. Claro, que esté. Por eso digo, que la tengas puesta. Porque si un gorro la tiene por acá, digo, no te la pones. Sí, yo tengo cosas feas. Entonces va de vuelta, reformulo, puesta, remeras puestas de... Tápense la cara, no sé. Mi pila de remeras que no pueden salir a la calle es más alta que la que pueden salir a la calle ya. ¿Y qué estás esperando? Ah, comprar nuevas remeras. Pero es porque no sacás, César. Y no sé, porque quedan ahí y siento que me sirven para ir a dormir. Entonces, cambio más seguido la remera para ir a dormir. Y está ahí. Ok, ok. Sí, yo ahora voy a devolver... No, yo a tanto hago... Saco todo. Puedo ver tantas cosas. Yo debería hacer eso, sí. Tampoco es tantas cosas. Están ahí arrumbadas. ¿En 20? Como parte... No, un poco menos. Pero como no necesitan que estén bien dobladas, digamos. Están arrumbadas contra el fondo. El fondo, claro. Yo tengo tres pilas. ¿Tenés tres pilas de ropa arrumbada? No, no. Pilas de usables. Ah, pensé que tres de no usables. Tres pilas de usables. Una usable, otra de remeras regaladas. De marcas. Sí, era esa que... Sí, sí, que no voy a usar esta. No, la usás entre casas. Sí. Y las que me quedan chicas. ¿Y esas las usás para algo o no? Las que me quedan chicas. No. Tengo la esperanza. Claro, tenés la esperanza. Tengo la esperanza. Es mi zanahoria. Ah, ese. Claro. Tengo las large separadas ya. Sí, sí, sí. ¿Que le dirían a Mati? Claro. Sí, le dirían a Mati. Pero no querés. Querés que sea tu zanahoria. Claro, también hago lo mismo. Digo, bueno, no, no. Pará, ¿dónde me la voy a poner? Claro, pará. Esta me ha quedado bien. A ver si... En realidad esta se ha hecho mierda. Sí, sí. Pero bueno. Están ahí. A mí me ponen, tengo que admitir que no... A vos también me imagino. ¿Qué cosa? La ropa. Más o menos. Más o menos. Más... Depende del momento. Más que menos. Ok. Y me las ponen en blancas, remeras. Negras, remeras. Yo más que tengo unas cuantas. Blancas y negras. Ok. O las azules, negras. Las más oscuras y las más claras, por decir. Y después ahí tengo las variopinto. Las calorías. Que no quedan claros que son. La que dice Star Wars, por ejemplo. O las de rock. Claro. Sí. Van juntas así, sí. Y tu decisión a la mañana. ¿Es por color o por vibes? No, no. La dejo de anoche. Bueno, a la noche. ¿Por qué decís? La que está. No, no, no. No pensás en nada. No, no pienso demasiado en la ropa. No, no. Para nada. No, nunca. Jamás me importó. No, en mi cabeza es la primera que siento que me queda. Es como esta me queda. Es una arriba de todo. Y la vara va bajando a medida que va cayendo la piscina. Hoy, por ejemplo, no pensaste en la ropa. No. Está con el buzo el cara dura. ¿Y qué tiene? No, no, está bien, está bien. No, no sé. No, la remera está bien, pero tengo dos bolsas del lavadero que no acomodé. ¿Ya lavadas? Desde ayer, sí. Ya lavadas. ¿Desde ayer? Ah, bueno. Está bien. Pueden quedar bastante más. ¿Mandás al lavadero? Y sí. ¿Verdad? ¿No te comía a comprarte un lavarropa? No sé. Te arruina la ropa. Perdón con la... Sí, sí, lo sé. Me comen el lavadero, ¿no? Pero las experiencias que yo tuve... Sí, lo sé. Tengo que lavar una alfombra yo ahora. Bueno, ahí sí, un lavadero. Sí. Sí, lo sé, pero es tan práctico. Es práctico el lavarropa. Pero el lavarropa tiene la cosa de secarlo, sacarlo de... No, los lavarropos, ¿cuánto se no ves un lavarropa? No, no sé, pero lo tenés que dejar... Salen casi secos. Casi secos. Casi secos salen, sí. Es un ratito de aire. Y bueno. A lo mejor con esta humedad cuando estuvo estos días... No, no, está bien, no, no. Siento que me molesta el proceso, pero puede ser, puede ser. No seas vago. La verdad es que lo ponés, tenés dos programas claros, limpios, le ponés en un cubo, le ponés todo el líquido y hasta suavizante, te podés volver un poco más fino. Apretá dos botones, te venís a trabajar... Y te soluciona la vida. No, no compres nada. Estoy buscando. No, no, quiero ver. Viste que me empezó a buscar la marroma. Quiero ver el precio. Y 600 lucas. Sí. Como estoy, ¿eh? Ah, mucho hijo viviendo solo. Sí, sí, está bien. Sí, ahora voy a tener lugar. Igual tenemos los Samsung, que son geniales. Bueno, esos los podés disparar de acá, por ejemplo. Claro. Flor de caga, se pega así a él. No, haga la de... ¿Quién fue que lo descubrieron? Ah, el hijo de Barbieri. No sé de qué están hablando. Fedeval. Fedeval. Fedeval, que lo descubrieron por el registro de lavarropas, que estaba lavando ropa a la madrugada para ocultar que había estado con una chica o algo así. Algo así era. No entiendo. Claro, empezaba a trabajar de lavarropas a las 3 de la mañana y saltaba un aviso a la otra parte de la pareja. Ah, lo que descubrieron, no sé cómo en la dinámica, pero descubrieron la infidelidad. Tenían en común el lavarropa. La app del lavarropa. La app del lavarropa. Y descubrieron la infidelidad a través de... ¿Y ella qué dijo? En el momento vio que el lavarropa se prendía a las 3 de la mañana. Y parece que lavaba las sábanas. ¿Y por qué la infidelidad de eso? Porque parece que lavaba las sábanas a esa hora o algo así. Uno podría programar, es verdad. Y aparte tiene esa función, hay que aprovecharla. En muchos lugares... Pero si después le preguntas si dice que no... Lo que pasa es que en todo el mundo, perdóname, hay distintos... En muchos lugares del mundo se aprovecha la... La energía, el valor de la energía. El agua, en otros lugares también te cobran más caro. Claro. Más barato a la madrugada. No es el caso de la capital federal. No, no, no tenemos diferencia. Imagínate que la sube y hay que ir a una ventanilla para sacarla. Para que un señor se comunique en internet al mismo lugar que te hubieses comunicado vos. Sí, sí, sí. No puedo cambiar mi... Perdón, a los de telepase, los de autopista, díganme cómo mierda hago para... O para que te devuelvan una contraseña o ver cómo cambiar. Por una cuestión tuve que cambiar mi telepase. El suelo ir y salir a la provincia o voy para el lado... La uso, la verdad que la uso, por eso me lo puse. Pero ahora tuve que agarrar otro y cuando pongo mi documento dice usted ya tiene un usuario porque tiene que ir al otro. Y registrás uno por dominio, no podés sacarlo y ponerlo porque sí, no tendría el negocio. Bueno, me está haciendo imposible, imposible. Y no soy un abuelo frente al Banelco. ¿Fuiste al lugar físico ya? No hay lugar físico. ¿Al lado de los peajes no es? Pasándolo. Eso es para sacar. No, de retiro. Tenés que llenar todo y pagar y una vez que estás con eso, con la confirmación de correo vas y de esos hay un montón. Claro. Los lavaderos son así, por ejemplo. Sí, talleres. Talleres. Pero todos me dicen cuando quiero sacar ese registro para pagar y ese tipo de cosas que encima te cobran una instalación de 3.000 pesos. Es un sticker. ¿Instalación? Un sticker. Tres lucas te cobran la instalación. No se instala nada. Ah, yo lo vi. Lo vi en cosas. Instalación de 3.000 pesos. Pero es tiempo que están perdiendo en lavar un auto, por ejemplo. Pues te dan el sticker y te vas. Claro. Lo que pasa es que lo hacen, tienen que verificar que el dominio, la patente y el lugar donde la patente es el mismo. El otro día también fui a hacer el, ¿cómo se llama? El grabado de autopart. Caballeros, todo bien. Yo no tengo problemas. Creo que ya hicieron mucha plata todos los que hicieron eso. Tengo que comprar máquinas, todo bien. Pero te ponen un número, no tardés 5 segundos. Gasté más de 40.000 pesos. O sea, 30 y pico mil. Porque es grabado de autopartes. Que es el capote a los costados y todo eso. Y después, todo bien. La gente increíble. Genial. Le mando un saludo. Me saqué una foto. Había fotos con todo. Con todo lo que tenía en un auto. Y después te dicen, ¿te hago la del vidrio? No, de solidación. Cuando hagas la BTB te lo van a pedir. Las van a tener que pagar ahí. Y dije también, ¿qué otro curro? Dios mío. El de los vidrios, no sabía. No. Increíble. Todo bien, es un laburo. Pero hacen... Y listo, le ponen el número que tienen que ponerle. Y lo graban. O sea, grabado de auto en parte. En dos puertas, capot y baúl. Y eso no bajó la delincuencia y el robo de auto. No, obvio que no. ¿Por qué alguien se frenaría ante un número? Che, tiene un número. No, tiene el número. Lo entiendo en un arma. Que digamos, no sé, me parece que tenemos problemas con esto. Pero pará, ya te digo. Tengo que tener acá el recibo. Dame dos segunditos. Dame una horita y media que te lo consigo re rápido esto. Qué manera de borrar mail. Porque como yo no los guardo, los borro. Está bien. Y de pedos pueden llegar a estar acá en... Che, hay lavarropas de más de un palo. ¿Qué hacen? Claro. Se acreditó, tú. Acá está, lo tengo acá. ¿Compraron lavarropa usada esta mañana? 12.400. 12.400. ¿Por qué? Ahora, llamame a Macri. No, al que labura, al de la ciudad. Gracias, ahí está. Bueno, Nacho, Estados Unidos están con elecciones. En muchas partes del mundo está con elecciones dentro de poco. En algunos están empezando los que... ¿Lo de las PASO Nuestras ya la sacaron? ¿Cómo lo de las PASO Nuestras? Sí, que no haya más PASO. No. Eso estaba en la ley. Estaba en la ley, sí. No, bueno, eso apruebenlo. Está mal que hayan dado de baja toda esa ley. Había 10 cosas que me interesaban, de las 500. Bueno, bueno. La de las PASO es una, sí. Las PASO necesito que las saquen ya. No es necesario que hagamos eso de elegirlas a ver quiénes van a ir a votar. No necesitamos mucha plata. Afuera. Perdón. En Estados Unidos se presentan los últimos dos contrincantes. Por lo menos eso parece que va a terminar siendo. Pero Trump tenía un problema porque estaba... ¿Se acuerdan que decíamos? Estaba muy, muy... Está muy metido. Estaba muy... Esto está casi... Está embarrado. Sí, sí. Está hecho mierda. De esta no sale. Sí. Sí. Ok. Adelante, Nacho. La Corte Suprema se lavó las manos y... No, se lavó las manos, ¿no? Dictó sentencia. No, se lavó las manos y dijo que no es la Corte Suprema la que tiene que decidir si el presidente puede... Sí. Ok. Entonces, dictó sentencia. La Corte Suprema sentenció que sentenció la anulación de los intentos de los distintos estados de Estados Unidos de descalificar a Donald Trump para postularse a las elecciones presidenciales que se van a estar dando a lo largo de este año, utilizando una cláusula constitucional. Por lo menos eso es lo que decían los estados. Sobre todo este fallo tiene que ver con el estado de Colorado, pero también compromete a todas las otras causas que se habían abierto en distintos estados, que decían que por insurrección Donald Trump no podía ser candidato a presidente de los Estados Unidos. Fue un fallo unánime de la Corte Suprema, específicamente, como decíamos, para el estado de Colorado, pero anula todas las impugnaciones que se habían presentado en varios otros estados. Es un fallo en materia electoral, para que tengamos dimensión, que lo están considerando como uno de los más importantes de la historia de Estados Unidos, comparado con el fallo electoral que le dio la victoria a Bush frente a Gore, cuando se estaba discutiendo voto por voto, casi en el recuento de Florida, en el año 2000 y que terminó ganando Bush. Bueno, ese fallo electoral lo están poniendo al mismo nivel de importancia de darle a Trump la posibilidad de ser candidato a presidente. Hoy es el super martes, es decir, hoy se elige en la mayoría de los estados quién va a ser el candidato demócrata y quién el republicano. Quien gane hoy probablemente es el que tenga la mayor posibilidad en cada uno de los partidos de ser el candidato a presidente. Hoy no se va a definir numéricamente, pero sí probablemente las intenciones, que probablemente sea Trump y Biden. Pero en este caso el fallo de la Corte tiene que ver con esta exclusión que había hecho Colorado de sacar a Trump de las primarias republicanas, argumentando que había incitado a los disturbios en el Capitolio en el año 2021. ¿Por qué digo que se lava las manos la Corte Suprema? Porque el fallo no entra en considerar si Trump encaja en la definición de insurrección o no. Es decir, no analiza si Trump cometió este delito. Lo que dice es que es solo el Congreso y no los estados lo que tienen el poder de decidir si un presidente o un candidato puede presentarse a una elección o no. Es decir, dice, si no quieren que se presenten tiene que ser el Congreso, el que lo decía, no una corte de un estado. Eso es lo que definió la Corte Suprema. Los abogados de Trump argumentan que el discurso ante sus seguidores, el 6 de enero, que es básicamente por lo cual se lo está juzgando en distintos estados, está protegido por la libertad de expresión y el acusado sostiene que su inhabilitación habría equivalido a un acto de persecución política. Como diciendo, si ustedes no me hubieran dejado presentarme, no tenía nada que ver con lo que indica nuestra Constitución respecto a la libertad de expresión y hubiera tenido esta intención política de sacarme del juego de alguna manera. Pero bueno, esta decisión allá en el camino para que Trump obviamente compita, no solo en las de Colorado, sino también en la de los otros tres estados, por ejemplo, que se vota en el día de hoy y la obligación de que además tenga que ser a través de una aprobación de una ley en el Congreso es básicamente un blindaje para Trump de acá a fin de año porque los republicanos tienen mayoría en la Cámara de Representantes, en el Senado se necesita una mayoría especial para poder decidir esta cosa, así que es casi imposible que con la composición política del Congreso actual alguien pueda sacar de carrera a Donald Trump, por lo menos bajo estos argumentos. Y además el anuncio de la Corte que se ha justo antes del Supermartre, ¿no? Por supuesto. A Colorado después se le sumaron a estas denuncias que habían hecho, se le habían sumado el estado de Maine y la semana pasada una jueza de Illinois dijo que Trump no podía ir a las primarias el próximo 19 de marzo que van a ser en ese estado. Pero bueno, ambas decisiones quedaron en suspenso a la espera de esta sentencia que iba a tener Washington y en la práctica todos esos intentos quedan completamente desestimados. Es la segunda vez en menos de una semana que la Corte Suprema le da un poco de oxígeno a Donald Trump en los planes para ser presidente porque el miércoles pasado también la Corte había decidido que respondería a la pregunta de que si Trump le asistía a la inmunidad presidencial cuando trató de revertir el resultado electoral de las elecciones del 2020, lo cual implica tirar más para adelante todavía un juicio sobre lo que se está acusando a Donald Trump por hechos que terminaron en el asalto al Capitolio. Así que esto, la fecha para escuchar los argumentos va a ser el 22 de abril. Es previsible que pasen semanas hasta que todos dicten probablemente en junio su resolución y entonces si no le dan la razón a Trump y le niegan esta inmunidad puede fijarse el inicio de un juicio que probablemente sea fin de año, septiembre, octubre, es decir, no hay chance de que por este camino también saquen a Donald Trump de la carrera presidencial. Mientras tanto va arrasando en todos los lugares donde se presenta. En las primarias, sí, 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 es el candidato. Hay solamente una mujer, Hayley creo que es el apellido, que está compitiéndole, pero es simbólico. En un estado el otro día, pero... Sí, todos los grandes competidores que tenía alrededor, como podía haber sido el... El de Santi antes de empezar. El de Santi, cayeron. No, a una elección se presentó el de Santi, me parece. Al principio, pero saben que no. Pero bueno, lo loco es que los dos que iban a ser ya los presidentes más longevos de la historia de los Estados Unidos hace cuatro años, vuelven a ser los dos presidentes. Esta es la que le está compitiendo simbólicamente. Y que Biden también lo tenga que hacer obligado por ser el presidente y que en el... Es tremendo, es tremendo. Que aquí se presentan reelecciones. A Biden le están haciendo pruebas casi de... No se la están haciendo todavía, pero todo el mundo ya está reclamando demasiado. No, hubo uno como una especie de informe médico que decía que está en condiciones de poder ejercer. Que es la que se hacen los presidentes americanos todos los años. Pero bueno, pero es loco que se esté discutiendo eso, que haya presidentes de más de 80 años. Sos el psicólogo presidencial, ya pasaste por ocho gestiones, ya duran. No, 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 no van cambiando con presidente. Sí, hijo, y te toca la... Lo sé, lo vas haciendo, ves que hay unos errores, todo eso. Y cuando lo miras, decís, la verdad que no está en capacidad. Vas a... Se te va a acercar un montón de gente que va a intentar presionarte. Dicen, ¿qué tal? ¿Lo pasó bien? ¿No? ¿Cuándo me mandan el informe? No, bueno, parece que hay un problema. ¿Cómo que hay un problema? Yo sé. No hay ningún problema. ¿Dónde estás? No, sí, la verdad que estoy preocupado. Dejó de estar el problema. No, no, no. Trump no puede, está loco. Claro. No, no, no puede ser milaico. No pasa un psicotécnico, no pasa un psicotécnico. No puede ser milaico. ¿Quién se lo dice? Ok, bueno. Igual es loco también que en distintas partes del mundo no puedan dejar legados, todos en general. ¿Cómo le cuesta a los líderes dejar algún legado? Desde Obama hasta... Sí, y las organizaciones que tampoco están hechas porque los demócratas o republicanos también podrían trabajar más allá de su titular en buscar siempre al otro. No, por eso, por eso, por eso. De siempre apostar a uno. Sí, se quedan ahí agarrados y la cagada que hasta que construyen el nuevo pasan dos, tres, cuatro gobiernos. Sí. Y nosotros... En este caso máximo dos. Polaco, para vos, todo tuyo. A ver. Uy, sí. Me lo puse ayer. Trené meme. Trené meme. ¿Sabés que la concesionaria está a dos cuadras? La había sacado... La sacó ahí, sí. Y dice, ahora hay un poco más de información, estamos viendo una Cybertruck de Tesla, recién sacada de la concesionaria, en el icónico. Ahí murió Belushi, en el icónico Burley Hills, en el hotel, y dice que le pifió el acelerador al freno, que tiene cuatro motores eléctrico, 800 caballos tiene esto. No, por eso, es una... Si pifió el acelerador como el freno, es más que un Porsche 911, porque lo hemos demostraron y Elon Musk dijo, bueno, esto es más que un Porsche. Bueno, está bien. ¿Y cómo le pifió el acelerador al freno? No, no. Claramente no calculó... ¿Se emocionó? No, claramente no calculó la potencia que tiene ese bicho y el peso que tiene ese bicho para que pueda frenarla. Estás dos cuadras. ¡Uy, tengo la nueva! ¡Qué buena que está! ¡Qué rápido! ¡Pum! Todo lo que le duró la... Hay que aprender a manejar con los autos eléctricos de nuevo. Claro. O tiene que haber una especie de regular... Lo que yo no entiendo es eso. De algo más sutil. Al ser eléctrico, te juro que con cuatro botones... Claro, por eso. Abuelo y joven. O sea, podés hacer 4 centímetros. No es como un par motor de un auto a combustible. Claro, bancámelo. Sí, pero todo eso se tiene que anular si vos en un momento necesitás reacción. Entonces, si vos pisás el acelerador a fondo, técnicamente eso debería anularse. O sea, vos podés regularlo con electrónica. Claro, pero acá no es necesario que sea tan a fondo, digamos, con un intermedio. Pero decime qué hizo, Pola. No, no sé. Bueno, ya está. Porque al principio habían dicho que era el valet de parking del hotel el que lo había derrotado. No, no. Era un feliz nuevo propietario de una Cybertruck. Perfecto. Algo que ya parece parte de la Matrix. Cada vez lo considero más como un universo paralelo. Porque los torinos vuelven a ir a Nuremberg. Sí, sí. Ustedes seguramente... Cada dos años van. No. No volvieron nunca más. No habían ido hace poco con Berta. No, no. No. Eso fue algo, una iniciativa individual de Orestes Berta y Horacio Pagani. Pero fueron. Que fueron, pero fueron a dar una vuelta a ellos como para rememorar. ¿Pero con el torino de Newell? No, con un torino armado por un coleccionista. Ok. No eran aquellos que habían corrido Newell. Exactamente, exactamente. Ustedes por ahí son muy jóvenes. Y alguna vez, tal vez, se escucharon hablar de la hazaña de Nuremberg de los Torinos. La epopeya de los Torinos en Alemania. Bueno, esto fue en 1969 cuando fueron tres autos para participar de una carrera que era trascendental, que era importante con renombre. Pero el desafío era que detrás de esos tres autos estaba toda la industria, ingeniería y el deporte motor argentino, que fue a desafiar de alguna manera a los equipos europeos. Los equipos europeos en ese momento no sabían eso, pero los argentinos sí fueron con esa impronta. Bueno, y a casi 55 años de la participación de un equipo 100% argentino en las 84 horas de Nuremberg, o sea, no 24 horas de Alemania, no 84 horas de Nuremberg, se anunció lo que dentro del ambiente se considera un hecho histórico porque los tres Torinos, 380W que corrieron aquella famosa carrera, van a regresar a Alemania. Y lo harán con tres pilotos que disputaron aquella extenuante competencia en la que el Torino dominó por sobre los equipos europeos y en agosto de este año van a volver al Infierno Verde, como se conoce al mítico circuito. Bueno, el Infierno Verde. El Infierno Verde, sí, 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 se lo conoce así, para girar nuevamente en esa pista. ¿Qué decía Correa del Infierno Verde? No. Porque aparte no es un lugar que está exento de muertes, ¿no? No, bueno, como cualquier pista. Lo que pasa es que este además tiene la particularidad que durante el año... ¿Se tranquila, no? No, no, es ruta. Ah, mira. También es ruta, hay momentos que se cierra y vos para circular por la pista yendo rápido, tenés que pagar como una entrada y hay momentos en los que sí, después podés ir con un tractor si querés. Vos entrás y... Vamos, cada vez que me toca correr en esa pista la detesto. Es tremenda, porque aparte no tenés, como es tan larga, son casi 22 kilómetros que tiene la vuelta, no tenés la referencia tan cerca. No, claro, claro. Y tiene muchas curvas y contra curvas. Es, sacacorcho... Sí. Bueno, por eso el mito que se creó alrededor de esta participación argentina. Oscar Cacho Fangio, Oscar Cacho Franco y Néstor Nene García Veiga van a volver a girar con los tres torinos de la misión argentina como hace 55 años, cuando un país fierrero se alineó detrás de 10 pilotos y tres autos con Orestes Berta y Juan Manuel Fangio comandando ese equipo que llevaron a lo más alto a lo que era en ese momento una incipiente industria automotriz argentina, pero una real industria automotriz argentina. Esta misión argentina 2 también va a contar con la presencia del Mercedes-Benz 300 SL de 1958, que fuera el auto personal del quíntuple campeón, Juan Manuel Fangio, y que va a estar presente en Nürburgring también. El anuncio fue formalizado durante un evento que se hizo en Mar del Plata hace unos días para justamente celebrar los 75 años de la carrera del circuito callejero Torreón del Monje, que le permitió esa competencia a Fangio destacarse e iniciar su carrera en 1950 en Fórmula 1. Recordemos carrera que después le dio cinco títulos mundiales al Chueco. Para recordar un poquito con estas imágenes que estamos viendo, entre la noche del martes 19 de agosto de 1969, ya la madrugada del 20 en Alemania, y el sábado 23, de martes a sábado, se escribió para muchos lo que fue la página más gloriosa de la industria e ingeniería automotriz argentina. Un equipo que superó cualquier grieta, era un verdadero dream team, compuesto por lo mejor que tenía el país, automovilísticamente hablando. Estaban los mejores pilotos, los mejores técnicos, los mejores mecánicos, y tres ejemplares de un auto que demostró vanguardia mundial, y todo liderado, ni más ni menos, por Juan Manuel Fangio. Fangio en esa época ponía un pie en Europa y las puertas se abrían, de lo que sea. Restaurants, hotel, oficina gubernamental, lo que sea, Fangio lo habría. Qué amor que tenemos por el deporte, en general en los humanos. El de cricket, de la India también, entra a todos lados, y acá no sabemos ni quién es. Y el campeón de, no sé, de cualquier cosa, como Messi, como Jordan, como... ¿Por qué te mueve tanto? ¿Por qué ponés tanto en eso? Bueno, solo todo lo que representaba ese equipo explica por qué, en un país que para muchos no sirve salir segundo, se sigue recordando como una epopeya, una actuación que, sanciones mediante, dejó al auto argentino en cuarto lugar, luego de haber liderado gran parte de la competencia. Lo realizado en Alemania se vio como si la selección argentina hubiera ganado el Mundial de Fútbol. Los operadores de las fábricas de autos de otras marcas pidieron que se coloquen parlantes en las líneas de montaje y la gente estaba más atenta de lo habitual a los informes. El propio Horacio Pagani recuerda que en ese momento iba a la secundaria y iba al baño todo el tiempo para escuchar la espica que tenía en el bolsillo de su ropa. La cuna de esa epopeya fue Córdoba, donde se fabricaba el Torino y donde tenía la fortaleza Oreste Berta. Recuerdo que cuando pude charlar con Berta de esto, él lo recordaba como algo extraordinario, pero que fue una de sus tareas más dentro del automovilismo y que a pesar de la penalización que terminó recibiendo el Torino que quedó vivo después de esa maratón de la RUT, como se la conocía, a pesar de que la mandó al cuarto lugar, fue algo que todo el país lo tomó como algo propio. Así que durante el año seguramente vamos a tener más novedades de qué va a consistir este regreso de los Torinos a Norurín y por más que a muchos les suene raro, es una noticia que para los amantes de los autos y del automovilismo representa muchísimo porque, de vuelta, es el reflejo de la mejor historia de la ingeniería y de la industria automotriz argentina. Hace un tiempo atrás, Steam había anunciado, déjenme ver, hace un par de meses, que había superado los 33 millones de usuarios. 33 millones de usuarios jugando en línea a esta plataforma de venta y también de distribución de multiplayer, en donde podés comprar casi todos los juegos que hay para PC, y también para VR y para un montón de cosas. También tiene una plataforma donde todo el tiempo se está jugando, vos te conectás para jugar. Y la verdad es que acaban de botar un récord, batieron su propio récord. Según los datos de SteamDB, ayer a las 3 de la tarde había conectados 34 millones, 298 mil 950 jugadores simultáneos en Steam. Acá está el gráfico en donde se puede ver que esto estuvo pasando el 2 de marzo, no, era el sábado. 34 millones, sí. Gente online y jugando 11 millones. Esto es realmente increíble. Increíble. Qué buena expectativa de los trabajadores, me imagino, en el momento. Llegamos, llegamos, yo sé. No solo es la cifra más alta alcanzada por la plataforma en los últimos tiempos, sino también el mayor número de usuarios que ha registrado la tienda en toda su historia. Igual dice que hay un dato de los 34 millones que decíamos nosotros, solo 11 millones aparecen registrados como jugadores in-game. Bueno, ¿qué se estuvo jugando en ese momento? Es re loco lo que la gente juega. Porque uno siempre pensaría que estamos hablando de juegos de última generación. Sí, top, claro. Sí, bueno, los pesos más pesados, Counter-Strike 2 ahora, con más de 1.4 millones de usuarios simultáneos jugando. Dota 2 con 705 mil. Y después siguen con todos los free to play, digamos, que no tenés que pagar para tener el juego, tenés que pagar por otras cosas si querés mejorar en el juego. Sí. El PUBG, el Battleground, sigue a palo, igual que Apex también. Y me fui después a ver, por ejemplo, cómo está en este momento. Este es lo que les estoy mostrando ahora. En este momento hay jugando 26 millones 496 mil personas. No, este mundo no lo sacamos más adelante. Y acá está lo que están jugando en este momento. Esto es live. Renueva el número para que no se esté moviendo todo el tiempo, cada minuto, minuto y medio. Counter-Strike 2, ¿qué es lo más que está jugando ahora en este momento? Dota. Eh, re loco. Y cuando vas a los charts para ver cuáles son los juegos que más están jugando, eh, miren esto que es muy loco, para que veas por mes lo que, ahora no lo encuentro, bueno, lo que se juega por mes, acá está, filtrarlo por categoría no tampoco, bueno, ahora no lo encuentro donde estaba, estaba bastante sencillo, hasta hace 32 segundos atrás. Bueno, ocurre. Sí. Calendario, acá está. En febrero, por ejemplo, estos son los juegos que, por ejemplo, que más se vendieron. No tengo uno, ¿eh? No. Y muchos de, no sé si ven, Coom Queens. Coom Queens. ¿Son los de Coom Queens? Sí. Eh, mucho de, 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 de chica. Mucho oriental. Mucho de esto. Sí. El atelier secreto. No quiero ni ver de qué se trata. ¿En qué andan? Están todos locos. A locos no. Ah. Cada uno tiene. Claro. Su cabecita. Steam release. No, lanzamientos, ¿no? Release. En marzo, en lo que va a estar. A ver lo que se viene. Sex Campus. Mirá. A ver de qué se trata. Mirá los juegos. Es un cuarto romántico. Tipo de Romantic Room. Sí. Lindo. Me gustaría ver el video. Imaginés esto. Es más, todavía lo tengo en mi pantalla y no sé cómo sacarlo. Mirá lo que es Sex Campus. Mirá. Paren la transmisión de YouTube ya. Había un dedo en un culo. Sí, sí, sí. Bueno, apoyado. Me imagino... No, es que... Puerteando. No, no, no. Es que apoyando. Hay una falange. Hay una falange. Hay dos falanges. Y no del mismo dedo. Hay dos falanges y no del mismo dedo. Pero ¿de qué se trata? Hay más fotos. 27 fotos hay. Páles en argumento. Ah, mirá. ¿Y qué? Claro. ¿Quién gana? Es como ver una porno. Estoy viendo una porno. ¿Quién gana? No sé qué hay que hacer. Pero hay estrangulamientos. Cosas rarísimas. Casi todos son metimientos. ¿Quién gana? Claro, sí. Hasta que YouTube hace frame. Nos pueden ver en Vortex.com también nos pueden ver. Ahí sin censura pueden ver. La foto esa, por ejemplo, todavía está. Está acá al costado. También en Canal 502 de Flow. Ahí nos piden un poco de recato. Sí. Sí, sí. Que este fin de semana vamos a tener un montón porque tenemos los que pasan por ir a Lollapalooza el fin de semana que viene. Ah, bien. ¿Alguien va a Lollapalooza? No. Lollapalooza, Tebo, yo sé que estaba buscando a ver si hay. Hasta ahora no han demostrado siquiera simpatía por acercarse a nosotros, Tebo. ¿Qué querías ver, Tebo? Sí. ¿Sam Smith? Sí, también quiero ver a Blink. ¿A quién? A Blink. Y es una banda de la adolescencia. Y Blink está bien. Nunca vino a la Argentina. Estuvo bien. Claro, estuvo bien. Estuvo bien, estuvo bien. ¿Pero qué? Aparte de Marco. ¿Pero qué? Pero es ir a... No es como los autos que ves un auto viejo y sigue andando, igual que como está en su época. Acá la gente de la vieja no se puede mover. Esta gente saltaba, pegaba un patán en el aire, eso no lo vas a ver, no está. Y no creo que siga cantando como cantaba el de Blink. Vas a defraudarte. Es como ver a los Rolling Stones, no sé, que estás viendo en un estadio enorme. Sí, igual los Rolling Stones por enero son más míticos. De una estás viendo algo más allá que el espectáculo. ¿No estás viendo a los Rolling Stones si yo te muestro lo que era los Rolling Stones en los 70, ocho, che, eso eran los Rolling Stones. Estás viendo personas míticas, aunque vayan ahí a desfilar sin cantar. En un estadio, mostrame en un lugar más chico. Pero Blink. ¿Y quién más toca el día de Blink? Un poca gente, te digo. No, yo también lo puedo jugar. Toca mucha gente. Me interesa mucho también ver a Sisa. ¿Es el día de Sisa? No, no es el día de Sisa. Es el día de Arcade Fire. Arcade Fire está bien también. Sí, ¿cuándo? Y se da The Offspring. Ah, los Offspring. Es un día roquerito. Por eso. Sí, me gusta. Diplo. Diplo. ¿Eso qué día es? El viernes. 14. ¿Qué es? 14, 15, 16. No, 15, 16, 17. Ok, se corrió todo. No sabía que lo habían corrido de fecha. Sí, sí, sí. Lo corrieron de fecha. 15, 16, 17. ¿El día de Sisa cuál es? El día de Sisa es el día de Sam Smith, de Phoenix, de Miranda, de Jungle. Ok, viernes, sábado, domingo. No me digas quiénes están. ¿El día de Sisa quiénes están? Me preguntaste. No, ¿qué día es? Ah, el sábado. ¿Y quiénes están? Yo, por suerte. Fui un montón de veces a la pregunta, ya les conté. Siempre yo iría a traer, nunca entré. Al garaje. Una vez entré, ahí me quedé a traer un escenario, pero no, no, no. No me quedo. Y mirá que el lugar donde me invitan hay hasta sushi para comer. Está Cristian el viernes, ¿eh? ¿Quién es Cristian? Cristian Castro. ¿Como Cristian Castro o como de finge? No, no, como Cristian Castro. Azul y... Es azul. ¿Seguro? Sí. Siempre ponen uno, ¿viste? Sí, 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 sí. Y entonces la gente va a boludear. Sí. Bueno, qué bueno. Ahora la palusa, entonces. 15, 16, 17. En San Isidro. Y no sabés si vas a ir porque no tenés ni plata para comprar la entrada ni tenés la entrada. Todo depende de vos, Mario. Sí, ¿eh? Todo depende de vos. No, depende de Efe. Sí. Yo ya lo intenté. Sí, sí. Hasta ahora no... Cu, 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 cu. Sí, para la parte... Sí, siempre me mandan... Los familiares me las mandan esas, pero yo no las pido. Tal vez sí las pido, pero no directamente. Pero con pedido más efusivo. Ahora, el problema que hay ahora es que le tienen que poner nombres. Son nominales. ¿Por qué esas cosas? ¿Por qué cada vez nomás? Porque cada vez, en la época donde más dura, se la sacan y se la venden a otro. No es que se la pasan a un amigo. Claro. Negocio. Está bien. Sí, igual que esos que se lo dejan ahí medio flojito. Sí. Que vienen y te hacen... No. Y te lo aprietan porque si lo quieres sacar tenés que romperlo y ahí ya no vale. Claro. Porque es un negocio, no la panusa. Yo pensé que lo hacían de buena gente para tratar de entretener al pueblo. No, no. Sí, sí. Pero a cambio de dinero. A otro pueblo. Claro. A cambio de dinero. Bueno, Nacho, Francia es el primer país del mundo en incluir el aborto en su constitución. Sí, está... Se muere, mi ley. Me agarra un infarto. Sí. Perdón, supongo que tendrás mucha respuesta ahora cuando lo cuentes, pero mi duda es, ¿es tan fácil de cambiar la constitución o agregar algo en la constitución? Sí, pero estuvo todo el arco político de acuerdo. Incluso Marine Le Pen dijo, sí, la verdad está bien que esto sea así. Y cambiaron la constitución de 1958 para que esté garantizada... En 1958 habrán tardado como ocho años en decidir si la cambiaban o no. Que el aborto sí, pónganlo. Acá modificaron solamente este punto, no es que cambiaron toda la constitución, pero de esta manera se convirtió en el primer país del mundo en hacerlo o en incluir el derecho al aborto en la constitución, algo que había intentado hacer Chile en sus intentos de reformar la constitución que estuviera ahí metido. Bueno, Chile no consiguió... ¿Cómo estará Dios? No consiguió modificar su constitución, pero sí el Parlamento acá votó a favor de modificar esta constitución del 68 para consagrar esta libertad garantizada de las mujeres a abortar. Digo que estuvo todo el arco político de acuerdo, más allá de las declaraciones de Marine Le Pen, porque hubo 780 votos a favor, 72 en contra y 50 abstenciones. Es decir, no estuvo ni peñado. Es realmente una homogeneidad en la decisión de incluir este derecho en la constitución. Una mayoría mucho más amplia de los tres quintos que se necesitaban para que esto suceda, para modificar la constitución. Y lo que hizo fue modificar específicamente el artículo 34 e introducir en este artículo el siguiente párrafo que dice La ley determina las condiciones en las que se ejerce la libertad garantizada para la mujer de recurrir a la interrupción voluntaria del embarazo. Obviamente todo siempre en una constitución. Depende de lo que rija una ley particular porque es la forma de proceder, pero el derecho está garantizado ya en el texto constitucional. Según las encuestas que se habían hecho en Francia, en el pueblo francés, el 85% de la población apoyaba la reforma. Es decir, había realmente mucho, pero mucho apoyo alrededor de esta decisión. Antes de la votación el primer ministro afirmó ante el Parlamento que el derecho al aborto seguía en peligro, que por eso era necesario hacer esto y que debiera estar garantizado más allá de las decisiones que se tomen en cada uno de los gobiernos. Como el tema de aborto siempre pende de un hilo aun cuando ya estás legislado, ¿no? Que siempre hay como nuevas corrientes que dicen bueno, vamos de vuelta contra ese tema o a favor o en contra. Aquellos que no lo lograron intentar ponerlo y cuando lo ponés lo tenés que defender casi como en un juego de celular. Bueno, mucho del impulso que tuvo esta decisión tuvo que ver con lo que pasó en Estados Unidos donde la Corte Suprema suprimió el aborto como derecho en el año 2022 y lo dejó en manos de cada estado que pueda volver a prohibir cada uno de los procedimientos lo que suponía el fin de derecho al aborto para millones de mujeres en los Estados Unidos y también pusieron el ejemplo de Argentina lo dijo la líder del partido de izquierda dijo esta es una manera también de enviar un mensaje al mundo una promesa para las mujeres que luchan por todo el mundo por el derecho a disponer de su cuerpo y dice en Argentina en Estados Unidos en Andorra en Italia en Hungría y en Polonia hay distintos arcos perdón distintos políticos de allí que están tratando de plantear que este derecho no esté garantizado es decir ya en el parlamento francés se habló de Argentina como uno de los países donde esto puede llegar a suceder como en Estados Unidos hay críticos a esta decisión más allá de estar de acuerdo con el derecho al aborto pero tiene que ver con una decisión o con una crítica política porque criticaron a Macron de usar esta modificación con un amplio apoyo popular para fines electorales porque dice los que están criticando esto que dicen que solamente es purla galerí nunca mejor dicho en Francia dicen que la modificación no está mal pero que es innecesaria y que lo están haciendo para impulsar la credibilidad hacia una política de izquierda porque dice en Francia el derecho al aborto está consagrado por ley desde el 75 desde entonces la ley se actualizó nueve veces siempre con el objetivo de ampliar cada vez más el acceso y ya el consejo constitucional francés nunca puso ningún reparo en que esto se frene es decir en una sentencia del 2001 este consejo dijo o basó la aprobación del aborto en la noción de la libertad consagrada de la declaración de los derechos del hombre del año 1789 que está en la constitución entonces dice si nosotros estamos diciendo que el aborto está garantizado por esta declaración de los derechos más allá que llame del hombre en el año 1789 no tiene ningún sentido cambiar la constitución porque esto estaría ya integrado a un tratado anterior incluso pero bueno muchos dicen que ya era entonces un derecho constitucional y que esto fue una fachada política digamos para tratar de generar este impacto de cara a las próximas elecciones dice esta decisión obviamente el 15% de la población y los que votaron en contra obviamente tienen críticas a que se haya se haya tomado esta decisión dicen no puede haber un derecho a quitar una vida humana fue lo que dijo el Vaticano en un comunicado haciendo eco de las distintas preocupaciones que habían planteado los obispos católicos franceses alrededor de esta decisión que obviamente no la apoya la Iglesia más allá de que la derecha y la extrema derecha en algún punto estén de acuerdo con esta decisión pero bueno de esta manera a partir del día de ayer Francia terminó de confirmar esta decisión de convertirse en el primer país del mundo en incluir el derecho al aborto en su constitución bien mientras el día va avanzando y la temperatura no veo que esté levantando me imagino ya que la moto hoy fue otra cosita hoy fue otra cosa fue otra cosa la manita fría baja el vidrio sí, sí, sí hoy ya es otra cosa ahora en que estamos en 16 grados no le va está bajo está bajo no le va hace más calor acá si quieren tener calorcito vengan al estudio sí que está en 22-23 ¿se acuerdan que el otro día les había contado que Reddit este gran foro en donde un montón de gente deja meme videos opina hay cosas hay por ejemplo para hacer una idea hay más de 100 millones de poemas escritos en Reddit de gente que se comparte hay imágenes de todo tipo Reddit este osito con antenas perdón lo que me impresiona de Reddit es como termina surgiendo una noticia de ese océano de datos se toman referencia y salen a la luz en el mundo tecnológico hay un montón el usuario de Reddit que siempre dio las primicias de Android y a veces han descubierto que hay gente que trabaja en las fábricas en el mundo de autos también cada tanto publican documentos clasificados alguien publicó esto como en ese mar se destaca y se destaca es el gran negocio Reddit de como tiene todo su diseño lo tuvo primero con humanos después con algoritmos ahora con un poco de inteligencia artificial va haciendo que veas se disparen se divulguen y un montón de cosas bueno Reddit va teniendo muchos cambios yo la semana pasada les conté que que no tenía un valor bursátil muy interesante porque no tenía demasiado para ofrecer que uno decía bueno esto va a hacer que gane más plata pero su cotización aumentó a varios varios millones la vez pasada porque anunciaron que vendieron todos los foros que la gente había aceptado que en los foros que ellos eran como los dueños de lo que estaba pasando ahí que lo podían vender y lo vendieron para entrenar una inteligencia artificial o para entrenar inteligencia artificial así que es casi como vender los activos que no sabías que tenías de una empresa como decimos esto tiene valor de repente dicen que no sabía bien quiénes habían sido los compradores cómo lo habían ofertado bueno acaba de publicarse en un blog de Google esto asociación ampliada con Reddit y acabamos de enterarnos todos en este artículo que ellos compraron todo todo Reddit y para entrenar su inteligencia artificial la verdad que Google está muy atrás de la inteligencia artificial hace 10 años que está atrás de la inteligencia artificial pero atrás no que están persiguiendo cómo llegar a la inteligencia artificial que lo están haciendo sino ver si pueden ser construyendo claro pero siempre están atrás de todos no nunca llegan a destacarse en esto siempre alguien le gana de mano Gemini no 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 con este problema que tuvo hace poco que tuvieron que dar de baja las imágenes porque le habían subido tanto le habían ajustado tanto lo correcto que cuando ponías nazis te aparecían nazis negros claro o papas negros o intentes decir no lo pongan siempre blanco pero claro se había ido a todos lados y la verdad que pasaba de rosca y también me imagino que habrá habido varias frustraciones porque te acordás hace muchos años habían presentado esa comunicación automática que vos podías llamar por teléfono y una inteligencia artificial te reservaba el lugar en un restaurante que lo habían hecho casi como si fuera en vivo y eso nunca pasó no no pasó si hay que admitir que sin darnos cuenta han automatizado y todo eso con software de lenguaje aprendieron cuando vos ya sacás pasajes ya estás viendo ya no no es antes antes comparabas o ibas a páginas eso sí saliendo.com o como quieras decirle y hoy en día Google eso ya lo ha tomado todo vos lo pones entiende que estás buscando un pasaje empieza a darte opciones rastrea automáticamente te empieza a dar servicios de hotelería combinado con tu mail muchas veces ya se pone en tu agenda en eso sí en ese fondo han trabajado no es lo mejor más el que nos gustaría a nosotros el de la sociabilidad de la empatía porque uno le da siempre mucho valor a las inteligencias artificiales que hablan como humano hacen imágenes pero la otra la que labura verdaderamente la que casi no se ve no la tenemos como bien ponderada pasa que esa otra cosa te sorprende mucho más desde a cualquiera no tenés que saber cómo trabaja claro estuve probando hace poco nuevamente a ver si siempre tenemos problemas cuando la quiero poner en para que hable con nosotros Ani nuestra amiga nuestra amiga Ani ahora le pusieron imagen lo cual la vuelve un poco más temeraria para decirlo de alguna forma esperen que le permito usar el micrófono a ver no sé si me está escuchando ahí vos escuchás escuchás a ella vos no tenés el audio hola Ani cómo estás hola Mario estoy genial gracias por preguntar Ani noto que tú yo he estado muy bien gracias por preguntar estoy acá en Buenos Aires creo que hace frío en Buenos Aires podrías decirme la temperatura hola Mario según los datos del pronóstico del tiempo en Buenos Aires ahora mismo está bastante agradable la temperatura actual es de alrededor de 64 grados Fahrenheit y se espera que suba a unos 67 grados durante la tarde Ani me podrías decir estos datos pero en grados Celsius no en Fahrenheit claro Mario disculpa por no haberlo mencionado antes en Buenos Aires la temperatura actual es de alrededor de 810 grados Celsius y se espera que suba a unos 90 grados durante la tarde espero que esta información te sea útil si tienes alguna otra pregunta me es útil la información si me pudiese decir los números en castellano también por supuesto Mario disculpa por no haberlo hecho antes en Buenos Aires la temperatura la temperatura actual es de alrededor de 810 grados Celsius y se espera que suba a unos 90 grados durante la tarde espero que esta información te sea útil tienes alguna otra pregunta o algo más en lo que pueda ayudarte si la verdad que me duele un poco la cabeza sugerís que tome algo necesito que hables en castellano claro Mario disculpa por no haberme dado cuenta antes si te duele la cabeza te sugiero que tomes algo para aliviarlo podrías probar tomar un analgésico como ibuprofeno o pracetamol pero siempre es mejor consultar con un profesional de la salud para determinar el medicamento y la dosis adecuada para tu situación específica Mientras tanto también podrías intentar técnicas de relajación como respiración profunda o tomar un descanso para los ojos Ani ¿me podrías dar un pequeño tutorial introductorio para saber cómo respirar? Claro que sí Mario respirar de manera consciente puede ser muy beneficioso para relajarte y reducir el estrés aquí tienes un pequeño tutorial introductorio para practicar la respiración consciente Encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde puedas sentarte o acostarte Cierra los ojos sobremente y lleva tu atención a tu respiración Comienza inhalando profundamente por la nariz sintiendo como el aire llena tus pulmones Cuenta mentalmente hasta cuatro mientras inhalas Estén la respiración durante un segundo o dos Luego exhala lentamente por la boca sintiendo como el aire sale de tus pulmones Cuenta mentalmente hasta cuatro mientras exhalas Sex Repite este proceso durante unos minutos Ok gracias Annie Mantente callada un minutito por favor Quiero ver Quiero ver ¿Cómo estás vos? No, no sabía Imaginaba Disculpa Annie Estoy acá con un amigo En realidad no es un amigo Es un empleado Se llama Nacho Necesito Necesito que hables en castellano por favor Por supuesto Mario Disculpa Disculpa por haberme olvidado de hablar en español Hola Nacho ¿Cómo estás hoy? Muy bien Si hay algo en lo que pueda ayudar No creo que sí Claro Mario Disculpa por no haberme dado cuenta Bueno Una charla de tres es complicada Sí Aparte no nos conoce Es raro Pero ha mejorado mucho Annie Un montón Sí Algunas veces antes ni siquiera hablaban en castellano No entiendo por qué es tan difícil la mínima configuración que necesitaría de los números ¿Por qué no puede ir? Porque te lo explico un poco el otro día Juan Corbarán Cada palabra es un token En un punto alguien está pagando Sí, sí Lo toma de algún lado que está en inglés y la traduce A lo mejor es algo que no se dieron cuenta porque siempre lo están haciendo en inglés Claro Y nadie está corrigiendo eso Para corregir a alguien le toca avisar a alguien que lo haga gastar Y nadie lo va a estar exigiendo No, no porque me imagino que pasará por lados Uno le dice Eh, no entiendo por qué no lo hace ¿Quién te cree que es el Estado? Claro Claro, el Estado Agarrá, hacelo Es lo que hacen Que el Estado haga esto haga lo otro En ningún momento metía al Estado en eso Sí, sí Es como eso Para sangre Abajando el déficit fiscal Gil Ya volvemos Somos Pasando que no van a pasar de acá hasta el lunes que terminó de hacer la mudanza Estamos en el hangar en el estudio en el hangar 5 de Golab de Golab Golab en el mismo lugar arriba del Teatro Borterich Pero son otros De ruido No, es un ruido digital Ah Eh Pero con otras cosas Otra forma de ver Tenemos otros fondos más naturales Estoy poniendo como un jardincito Ah, mirá Contra la pared Ah, mirá Vertical Sí, un jardín vertical ¿Flamencos? No, no te dejes No, no los muy naturales No, no Porque no Ah, humedad Viste, eso no nos sirve Sí No, es obvio que no hay flamengo Ah No, flamencos Flamencos Flamenco, no Flamenco Sí Y flamingo No viene de El brasilero No viene de los flamencos ¿Cómo? El club flamenco No viene de No lo sé Ah, toda mi vida Pensé que era No lo sé No lo sé Para el animal ¿Qué es flamenco o flamenco? Flamenco 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 Ya no es flamenco Claro Flamenco En el flamenco En inglés ¿Y el flamenco? Claro, para mí Toda mi vida Nunca pregunté No lo sé Pero ahora no me acuerdo Ni siquiera el escudo ¿Y fiamingo? Pero es fiar Vamos a poner eso Sí No, no es lo mismo Pero estamos Bueno, estamos haciendo cosas Y por supuesto Ya estamos Tralando Ya tiramos todos los cables Toda la parte de construcción Está en un 99% Por decirlo de alguna manera Terminada Faltará que un revoque Que un zócalo Que alguna pavada De ese tipo Y también Ahora están haciendo Desde la semana pasada También han estado trabajando El fin de semana Nuestros técnicos A los cuales estamos Eternamente agradecidos Pasando cables por arriba Por la bandeja Todo lo que no se ve Para que se pueda ver Y para que llegue Luces Vídeo Audio Pantallas Micrófonos La verdad que es Algo muy grande Lo que estamos haciendo Y también Gran parte de este mundo Que armamos nosotros Es con redes Ahora que estamos acá Estamos conectados Con los servidores De Vorterix Que si bien están acá cerca Llegamos vías digitales Para si no teníamos Que mudar un montón De otras cosas Bueno Y estamos sacando Y poniendo cables Y ahora sacamos uno Que nos dimos cuenta Que nos dejó sin Sin conexión No No tengo Estaba tomando café Y se quedó en silencio Sí, sí Habrá notado que en un momento Se quedó en silencio La canción Y esto se debe A que hay un cable Que no hemos sacado Lo que pasa es Como estamos haciendo cosas acá Y allá No sabemos qué Claro ¿Quién fue ahora? ¿Y cuál fue? Me imagino a alguien Que habrá estado En un switch La que sacó el cable Miró Se fijó si tenía un tag Se fijó en el córre Vio el tag Volvió a conectar Por él estaba Claro Estaba haciendo un inventario Sí Todavía no lo puso En su lugar No No Pero viste Que esa cosa De desenchubar Enchubar No es que vuelve al toque Sí, porque tampoco Tenemos internet ahora No, yo me metí Con el teléfono No, sí, yo también Lo he solucionado Pero no tengo Si yo no tengo internet Ahora me voy No tengo nada que hacer No, no Hasta las 11 no Mi cerebro es esto O sea, mi cerebro Es lo que está acá adelante Es una extensión esto Sí, yo lo que tengo acá es No, no Lo único que hace Mi cerebro es procesar Lo que dice acá O sea, yo tengo un montón De cosas que los tomé antes Como ustedes Pero lo tengo acá Sí Y ahora no se puede decir nada No, no No hay creatividad No, no De hecho Mi pantalla no se puede mostrar Pero incluso está así Está diciendo Que se está actualizando Ah, claro Y se lo tengo que mostrar así Porque no llega ya Claro Che, vamos a poner un acuerdo Que desenchufamos Y en qué horarios Me parece Eh, vos Bueno, vos no haces nada En esta mudanza ahora De vos No, no, no No haces nada No, no, que no estoy Dedicado a esa parte No Es como en esta Pero en la mudanza En general Sí se tiene que ocupar No, no Sí, del fin de semana Me dijo que estaba Estaba re preocupado No, del fin de semana Tengo que estar ahí Tengo que instalar la compu Que está acá ahora Tengo que llevar para allá Está bien, pero eso Lo puede llevar un taxi No, después tengo que enchufarla Configurarla Tomar la historia Va de vuelta Tienes que configurarla ¿Configurar qué? Hay que enchufar Pero bueno, no Sí, son cosas elementales Para la puesta en el aire Por supuesto El lunes a las 8 de 6 No me dijo nada No me dijo absolutamente nada No, no Yo creo que le dijo a la novia Alguien que iba a estar El fin de semana No ocupó No sé, un carajo El lunes me quedó hasta el final Te faltó un fin No, no El lunes me quedó Aparte toda la programación Me quedó ahí viendo Que esté todo en orden Por supuesto No entiendo ¿Por qué ponen la palabra Por supuesto al final? Por supuesto Me hace confiar más Claro Sí te hace confiar más Repasemos la programación De Vorterix Así va a estar La programación de Vorterix Para este año 20, 24 Empezamos con un sim No sé qué era Quiero verla igual ¿Qué era la imagen? ¿Qué era? Yo también quiero ver la imagen Me causó mucha duda ¿Qué era? ¿Algo de Boca? No Ah, no, ya sé qué Ah, tuyo Es tuyo Ah, de Boca Perfecto ¿Nos vamos a enterar después qué es esto? Sí Ok, perfecto Gracias Esta es la programación 20, 24 De Vorterix A partir del lunes A partir del lunes que viene De 8 a 11 de la mañana Maldición Antes empezábamos a las 7 Una pérdida de tiempo Sí De 7 a 8 No teníamos sueño No teníamos nada que decir Supo empezar a las 6 En algún momento Supo empezar a las 6 No, pero bueno Como concepto Si seguimos así Este programa Desaparecería Y la transmisión Comenzaría a las 10 de la mañana Empezaría a las 10 de la mañana Algo que lograremos con el tiempo Una vez terminado El programa este A las 11 Se cambia todo Van a ver que Hay como distintas escenografías Tampoco es para tirarse Pedocolores Es como el Rey León En Broadway No es Moline Rouge No, no pasa eso Bueno Es gente que se va Con una silla a otro lugar Que está preparado Y ahí va A comenzar A partir de las 11 Zona Liberada Zona Liberada Nuestro programa De 11 a 3 Donde van a estar Nuestros nuevos Y simpáticos Compañeros Más conocidos Como Marito Baracus Guillermina Casero Y Fausto Fausto Rigoni No le digo Fausto No, no Fausto es el nombre del diablo Para decirlo de alguna manera El Fausto El Fausto Es Nuestro Nuestro poema Del No me voy a meter en el Ah, porque El Fausto El Fausto ¿No? No, tanto No estás ahí Pero es como un clásico Sí, lo entiendo Tengo muchas falencias Bueno, es la historia de un hombre Que le vende el arma al diablo Ah, ok Y el diablo es el Fausto Como el capítulo de Los Simpsons Como Diez mil De esos Claro Pero nada más que el Fausto Fue escrito en 1825 Claro Hay mérito en el Fausto No en Los Simpsons A partir de la Una Cuando termina el programa Aparece Cuete al Sol Estos dos muchachos Que sí, también Como Los Simpsons Intentan hacer un viaje ridículo ¿No? Un viaje ridículo Que es ir al Sol Destino de muerte Hay Matías Pergolini Con Lucho Macliocca Pero qué viaje, ¿no? Pero qué viaje, sí Dos personas que robaron el horario Directamente Y si bien no están en Primetime Se le han acercado mucho Sí Se le han acercado mucho Para cuando termina A las tres de la tarde Todo se vuelve a armar Y desarmar Y en la mesa grande Supongo Volverán a estar Los malditos nerd Los malditos nerd Porque a veces son trío A veces son cuarteto A veces son 22 A veces traen invitados Además Es un concepto No son personas Es un concepto Sí, sí Ahí está Es un concepto Totalmente Ahí están nuestros ¿Qué te pasa? Se lo querés sacar encima ¿Qué pasa? No tenés mala leche Son los malditos, ¿eh? Que no te caen bien ¿No te caen bien? Romy Pereira Lua Agosta Y Nico Rábago ¿Y qué pasó con esa cortina? Pensé que Fue como un pie Entendí mal ¿Por qué te dije que no pienses? No, ¿cómo le dije? ¿Cómo le dije esa recomendación? Le dije que no pienses Eh Bueno Bueno, pensá Pensá, pensá Sí, sí, por favor A las 17 horas Cuando termina Marito Nerd Nuestros nuevos compañeros Ahí aparece Santutu Aparece el amigo Unicornio Y aparece Juli y Savioli Que van a estar Trabajando en conjunto Me enteré que Ibai Lo llamó a ¿A Unicornio? A Unicornio Para la pelea De este año Para la velada Para la velada Que va a ser en el Bernabéu, ¿no? No sé ¿Me parece? El Bernabéu No fue el último Sí ¿O no? Sí, sí, sí Fue en la cancha ¿Nos fue en la de En otra cancha? No, no Bueno ¿Y en Barcelona? No, no, como 10 No, quiero ver la de este año ¿Cuándo fue? ¿Dónde va a ser? Así que Por un lado buenísimo Porque eso quiere decir Que vamos a tener un montón De, ¿viste? Cada vez que van a la velada Después tenemos un montón De arrastre Ya con el pan en sedemano Era tremendo Los que participaron El otro día Fue bárbaro, sí Ya estaban en sus stream Al palo Sí, 13 de julio En el Bernabéu Sí, vamos a estar Aprovechándolo un montón Nos vamos todos Vamos Nos vamos todos A transmitir desde Barcelona Los conductores Después de producción Todo eso Tienen que estar acá Sabemos que Madrid, Madrid Bernabéu El del Real Madrid Por eso no nos vamos a Barcelona Ah, no entiendo ¿Qué te pasa hoy? No, pero ¿Para qué tanto gasto Para ir al lado? No queremos ir Donde va a ir todo el mundo Nosotros vamos a Barcelona A ver lo de Marugotana ¿Qué nos importa? No está mal Que así va ahí Un buen rojel Catalán ¿Te imaginas? Así que lo vamos a ver A partir de después Cuando termina Suban los vidrios Aparecen Pan en la mano Pan en la mano El cuarteto Ya más institucionalizado Lo veo ahora Con Ánfrio de Montes de Oca ¿Qué decir de Galati? ¿Qué decir de Luquitas Rodríguez? ¿Qué decir de Germán Beder? Que ya no se haya dicho No Exacto Ahí está nuestro cuarteto La cantidad de publicidad Que está haciendo Luquita ¿Qué te prendo? Sí Me vende desde Pim, pim, pim Sí, sí, sí Cerveza Para el dolor de cabeza Internet Internet De todo Y bueno Aprovecha Y después De 21 A 23 Quien ayer Nos visitaron Y después de acá Nos fuimos a Vortrix A Vortrix Para ver lugares Y todo eso No llamo ninguna conclusión Tomás Pergolini Y Octavio Majul Octavio Majul Tomás Pergolini En esta dupla Rara, ¿no? Sí Esta intelectualidad Lo escuché ayer un rato Interesante No están para la pavada Me parece No Me asusta un poco La reivindicación 70 De Octavio Pero Me preocuparon otros Cuando que han venido acá También Y dije, bueno Me dicen, ¿qué tal? ¿Te gusta? Me preocupa, digo Hubo cosas peores ¿Y qué pasó? Por lo menos es teórico No pasó nada Bueno Ok En algún lado se empieza esto 6 minutos para que sean La 10 de la mañana Polaco Renault 5 El auto eléctrico Esperado en Europa Hoy a la mañana Comentábamos Que ya era una lista de espera Tremenda producto Que no salió Justamente El más esperado Porque El desafío que tiene hoy La industria Es hacer autos eléctricos baratos Los autos baratos En general Están desapareciendo Y si había un mercado Que se caracterizaba Por Justamente Democratizar El acceso al automóvil Esa era la región europea Que fue perdiendo eso Y ahora Con la reconversión De la industria Hacia lo eléctrico Bueno Están puestas las fichas Muy Esperanzadoramente En este modelo De Renault Que es el nuevo Renault 5 Un vehículo Del que ya vimos Muchos Prototipos Pero que ahora Se presentó Esta versión definitiva Así se va a vender Como lo ven Muy bonito No es un concept car Sino que Va a salir así De la Algunos lo vimos Este como concept car Exactamente Tuvimos varios Varios prototipos Una versión deportiva Alpine Incluso Hizo una versión Más picante todavía Le quedaron Las cubiertas Las llantas Un par de cosas Le quedaron La trompa también Un montón de cosas Pero si Es claro Un fiel reflejo De aquel modelo Que fue un éxito En Francia Y en el resto de Europa En los años 70 y 80 Que ahora Claro Es puramente eléctrico ¿Cuál es un Renault 5? Importado No lo recuerdo Particularmente No se vendió Es el tamaño de un Twingo Es la evolución O sea El Clio Por ejemplo Claro Es la evolución Del Renault 5 Para que tengan Una idea O sea Es un auto compacto Está muy bien Muy bien logrado Tiene esa cosa El 208 Se están preguntando ¿Qué van a hacer? La misma compañía No No El mismo país de origen Pero el 208 Este va a tener Es Peugeot Mirá totalmente Le pido mil disculpas a los dos Pero Es el país ¿No? Ya se viene Sí, sí, sí Pero ya se viene Un nodo 208 Está No ahora Ahora Está invadida 208 Sí, sí Es tremendo el éxito Está teniendo Este vehículo Desarrollado Solo en tres años Uno menos De lo que Indica el ciclo Estándar Se fabrica en Europa Y Se va a empezar A ofrecer A partir de mayo Un poco lo que decía Mario Hoy Hay unas Se calcula unas 50 mil personas Que ya quieren tener el vehículo Según datos que Compartió Renault Pero todavía no está a la venta Ni siquiera una preventa Con lo cual Están tratando de inventar cosas Para Atajar a esa gente Por ejemplo En España Empezaron a ofrecer Una Reserva De 150 euros Que después no se te devuelve En el precio final Simplemente te da Solo pagás la reserva Solo pagás la reserva Para tener una prioridad De boca No, lo pagás Porque a lo mejor entrás Para tener una prioridad Entre Este Los primeros Vehículos que se van a fabricar Y que se van a empezar a entregar A partir de octubre No, está Está muy bien el auto Y la Bueno, nos habías contado Que dentro tenía jean No, era Tiene Tiene un montón de materiales Este Justamente Que van por El lado de lo Lo ecológico A vos te llamó Mucha la atención La selectora De marcha Ahí arriba Porque no es arriba Como si fueran los guiños O limpia para brisas Se tira para atrás Y para adelante No, no Es para Para los costados O sea ¿Cómo es? ¿Viene del asiento? No, no, no Es el volante Es como si fuese Del asiento Del volante Perdón Del bracito Del limpia para brisas Claro Lo vas cambiando Y vos decís que es para arriba Y para abajo Que no es para atrás Y para adelante Para mí es para atrás Y para adelante Habría que ver La verdad no lo sé Ahí está en orden Como arriba para abajo Para mí es Para arriba para abajo Pero bueno Habría que ver Che, ¿y ese cambio de imágenes Que hay que tiene Es pantalla? Bueno, hay un montón De detalles Que hasta que no se Empiece a vender el vehículo Nadie vio uno todavía ¿Cómo? Nadie vio uno No, lo presentaron En un evento Y todavía no está a la venta Por eso te digo Es el furor Que está causando Este vehículo Que no está a la venta No está en los concesionarios No está en ningún lado Y ya tiene 50.000 Ordenes En Francia En Europa Lo que le cambia Es la lucecita De la selectora Recién mostraron Sí, claro Eso está Exactamente ¿Es pantallita O sticker? No, eso es pantallita Me parece pantallita Imagino que será configurable Claro Pero hasta que no Veamos Bien Todo lo que trae No se los podría decir La otra novedad interesante Y que tenía que ver Un poco Con la introducción Que le hacía Es que Va a costar Menos de 25.000 euros Y ahí está El gran diferencial Un poco La imagen que se metió Al principio Tiene que ver Con esta posibilidad De configurar Todo es personalizable Todo es personalizable Exactamente Y es un poco Una Impresora A lo pavote Exactamente El nuevo Renault 5 Es el primer vehículo De la marca francesa Diseñado Íntegramente Sobre La Ampe Small Que es una nueva Plataforma Dedicado A los vehículos Eléctricos Del segmento Compacto Una rareza Para mí Polémica Un portavaguete Rarísimo Debe ser Un medio Es una cosa redonda Acá le pusieron Un portavaguete Es un portavaguete Hay que Hay una baguette Y es la canastita Típica De la baguette Es rarísimo Supongo que Vendrán varias cosas Redondas Para poner ahí Yo no fui a Francia Pero están Todos los franceses Comiendo baguete En la calle Como si nosotros Tomando mate Es algo común Pero no sé si Todos Pero es algo común No, pero es como ir a Madrid Que ves No me puedes creer En serio En un En una vidriera Una montaña De baguettes Con jamón Sí, sí, sí Por eso Para mí Polémico Pero bueno En su momento Volkswagen Cuando lanzó El New Beetle Le puso un florerito Para dejar la margarita Bueno Ahora Renault le pone Un portavaguete Odio las migas En el auto Sí, por eso No me molestan los papeles No me molestan Frená y comé afuera No me molestan siquiera Cuando era más joven La bolsa Del Mac Del Mac A lo mejor mal tirada Adentro Pero migas no Migas no Migas en ningún lado Migas y yerba No, ni migas ni yerba Ni migas ni yerba Las yerbas como el pelo Viste Solo verlo suelto Ya me molesta Ni polvo De asentar el mate Ni eso Bueno, pero les decía Este modelo Es el sucesor Del Del SOE Un vehículo Con el que Estuvo cerca De llegar a la Argentina Y que Renault Busca O dominar El segmento De los autos eléctricos En un momento lo hizo Fue el modelo más vendido De Europa Pero claramente Este Llegó a ser Sí, sí De los eléctricos No, entre los eléctricos Tuvo un par de años Que anduvo Muy bien Es un vehículo compacto Es un vehículo compacto El Renault 5 3,9 metros De largo Y lo interesante Están las variantes De autonomía Que tiene Hay una batería Que viene con 52 kWh Que da unos 400 kilómetros De rango Y otra más pequeña De 300 kilómetros Gracias A su capacidad De 40 kWh Después va a haber Tres niveles de potencia 95 caballos 120 caballos Y 150 caballos En todos los casos La velocidad máxima Está limitada A 150 kilómetros Por hora Por una cuestión Lógica De cuidar El rango Que da la batería Como curiosidad Como les decía El Renault 5 E-Tech Así es el nombre Completo Va a poseer Un sistema de sonido De advertencia Para peatones Creado por el artista De música electrónica Jean-Michel Jarret Que se mantiene activo Cuando se circula Por debajo De los 30 km por hora En Argentina Por el momento No está Anunciado Este modelo Yo creo que Debería Conociéndolo además Al presidente De Renault Argentina Debe tener Las intenciones De traerlo Más allá de que hoy El Renault Cuid E-Tech Es el que ocupa El lugar De vehículo Compacto Y después Un poquito más arriba El Megane-Tech Pero es una novedad Que salió en Europa Y que por la cantidad De reservas Que está teniendo Es verdaderamente Un vehículo esperado El nuevo Renault 5 Eléctrico 10 de la mañana Nos tendríamos que ir A una tanda Bueno Iba a decir un montón de cosas Lo que iba a contar Era súper interesante Bueno Contarlo en la tanda Te lo cuento en la tanda Te habías dicho Que no hay red Claro No tenemos forma De conectarnos Con los servidores En donde Bueno Tenés la lista De que iba en tanda Y yo lo digo Edenor ¿Qué más? No, no me acuerdo No sé No tengo una lista De lo que va a contar Y yo lo digo No, no Las siguientes empresas Auspicio Presidente Presidente Eso es en abril ¿No? 9 de abril O 12 No sé Estoy diciendo No me acuerdo En donde En la parte Modistar Arena Modistar Arena Su nuevo circuito De Fórmula 1 Que es el de Kiddicha Que es este Está montado Todo sobre un escenario Natural Tanto así Que dicen Que las tribunas Todo van a estar Dentro de De balcones Naturales No, no, no Perdón Naturales entre comillas ¿No? Sí, sí Claro, claro Muy entre comillas Pero miren También lo que va a tener Están armando Todo como una Gran ciudad En donde va a estar Un Sig Flax O sea Todo un Distribuido Todo un Un lugar de montañas rusas Sí, un parque de diversión Va a haber un estadio Tipo de fútbol Para albergar Entre otras cosas Fútbol Si no Cosas de ese tamaño También Está Está tremendo Sí Ya quiero ir Hay que irse a vivir Arabia Saudita Hay que irse a vivir Arabia Saudita Sí Lo estás diciendo Como una expresión De deseo Decime cómo Decime De qué forma Podríamos lograr eso Y yo te acompaño Bueno, no sé ¿Cómo lo tenés pensado? No sé, no sé Hay que ver Viste que tenemos un contacto Que cada tanto nos escribe Y nos dice En qué anda La situación de Del Ahora te lo muestro Del niño Ayer salieron fotos Sí Ahora te lo muestro Sí, sí Así que bueno Esta gente está Construyendo Este hermoso lugar En donde Se va a estar haciendo Bueno Si hay que Ir a Arabia Saudita Sí Había que ir ahí ¿Vos estuviste ahí? No Estuviste al lado Digamos En Qatar Al lado En Qatar Sí Y los que iban a Qatar No podían ir a Arabia Saudita Y había No me acuerdo La pelea era más con Emiratos Árabes Me parece ¿Sí? No eran los primos No me acuerdo De Emiratos Árabes Había un lugar O otro Si ibas al Mundial No podías ir a esa ciudad Me parece que tiene que ver Más con los Emiratos Emiratos Árabes La cercanía Y además Este Geográfica No, con Arabia Saudita Eso era un desierto Al final íbamos a mostrar Lo de Fórmula 1 Y nos quedamos impresionados Con que construyen Mirá A Gallardo se lo ve bien Está viejo Que va a estar bien Lo vi ayer Y se va a hacer La foto Pero dice Nuevo look No tiene uno Se puso anteojos Y está más viejo Está con cara El que dejó de ponerse gel Me parece Que el gel te ocurrece el pelo Puede ser que te ocurrece un poco el pelo Me parece que es eso No creo que lo esté avejentando El estrés de la Liga de Arabia Saudita No, se lo veía muy cómodo No creo No creo El que debe estar más viejo Es Sí Micho Micho debe estar avejentando Y no viste que le salió Los hongos por estrés Y todo eso Me costó recordar Quien carajo era Micho Micho Nuestro técnico Michota era lo único Que recordaba como Micho Nuestro técnico Sí Bueno Yo les iba mostrando La imagen De este hermoso lugar Pero ustedes están en la pavada Ahí está el circuito Sí, mirá el circuito Lo que es Creo que el circuito Está entre medio Ah, bueno No sé si quiero Sí Puede ser un poquito Estricto En algunas cuestiones Miren, miren Esto es tremendo Claro, el tamaño El tamaño Porque lo que está mostrando Ahí Era que Los tamaños comparados Esto que está acá Es el tamaño Que ocupa Disney En Florida Sí El redondo Es Disney París Este es Shanghai Bueno y todo eso Y esto es todo el lugar Que están armando Hecha como diciendo Al lado de lo nuestro Claro Todos esos parques Que a ustedes les parecen Que es la locura Es una garompa Sí, me gustaría ser un árabe A esta altura Seguirá creciendo ¿Más que chino? Eh, ay Sí Sí, sí, sí ¿Quieres ser más árabe Que chino? Yo creo que sí ¿Por qué? Tienen algo con la religión Ellos que viste También Me parece que es un compromiso Que no estoy dispuesto a asumir Pareciera que están aflojando Pero no les creo igual No, no, no No les creo Si no te pide otras cosas ¿Qué te pide? Y su religión es el Partido Comunista Claro La tienen ¿Qué más? No, bueno Me es muy cómodo ser Es mucho más que ser De otra forma Más que musulmán Sí Eso es un compromiso Pero musulmán Siendo varón No está Tampoco Tan sufrido En algún momento va a cambiar eso Eso no le va a poder durar mucho Miren que buena montaña rusa Van a tener la más larga montaña rusa Y más rápida La más fasted Mirá Más que la de Ferrari Que tiene Abu Dhabi Sí No, tremendo el lugar Bueno Y ahí está la pista Ahí están poniendo la pista De Fórmula 1 Mil millones de dólares Tremendo ¿Cómo cambian? ¿No? Que es tremendo la nación Que pa 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 ¿Cómo se amplia la dimensión? ¿Cómo crece? ¿Cómo crece? Sí Así que Dicen que ya está en marcha Y Acá presentaron esto Si bien está intercalado Un poco con lo que ya habíamos visto De cómo es el proyecto final Ya le están intercalando Imágenes De lo que están haciendo Y ya empezaron a ver Como personas Que A poner la cara A poner la cara Que antes no estaban Es verdad Antes no estaban Ahora ya empezó a ver Que gente que pone Que está poniendo la cara Gente que Que ya está dando Que se la está jugando Por el proyecto Sí Ya hay un lugar físico En donde podés ir A ver ciertas cosas Comprar algunos acres O algunos lugares Para estar Le recordamos que Es un lugar Que está atravesado Por un Un gran lago Que conecta Las dos extremidades Del mar Por otro lado No va a tener Ningún tipo De automóviles No va a tener Nada que cause Polución Vas a poder ir De un lado Para el otro En los 120 kilómetros De forma Totalmente Armada Por la ciudad Esto Esto es una locura Llega a ser real Esto Y es Pero bueno Ya La verdad Que se está viendo Son dos edificios De 500 metros De altura O sea Miren Lo que está pasando Ahí abajo Es ¿Cómo se dice? Un barco Sí, sí Parecía chiquito Sí Y vos terminás Y yo cambiaría No voy a estar vivo Para esto El búnker del mundo No, vos decís Que no ¿Cuándo es fecha? No, porque dicen Que la primera etapa La van a terminar En el 30 Que no es tanto Dentro de 6 años Sí, pero es la primera etapa De 28 Para que esté terminada Igual lo más duro Es lo que están mostrando ahora Que están mostrando Que dicen que es Hacer los cimientos Claro Y ya este Neon.com Pueden ir a la página De esta gente Y ya Ya empieza a tener Como un poco más de seriedad ¿Seguirá estando tu amigo ahí? Y estoy esperando A ver si me escribo Ahora Si está escuchando A ver si nos escribe Lo último que me había dicho Era que Que no lo nombremos Que no lo nombremos De los campos magnéticos Y va dentro de un tubo Que sí está despresurizado Lo más que se puede Eso hace que al no tener Ningún tipo de aire Al estar un poco en vacío La resistencia al viento La aerodinámica Cambie tanto Que se puede ir Muchísimo más rápido Ya hicieron uno de dos kilómetros En dos kilómetros En dos kilómetros Que a mí me entró Que a mí me entró por abajo Supongo que Agarrados todos Como sea Que no se corre Ni un poquito Yo creo que te levantás Para tomar un café Y ¡Pam! Abajo contra la pared Si bien está demostrado Que si vos hablabas No, claro Si da aquel piso Está demostrado Nunca entendí esa lógica Pero está demostrado Eso pasa ¿Cómo no? ¿Cómo no entendés? No, sí Ya lo hemos hablado Tantas veces acá Que la masa Sí, ya sé Y cuando vas en un avión Vas a estar yendo a casa Sí, ya sé Pero me sigue sorprendiendo Me sigue sorprendiendo ¿Y en qué momento salís De esa velocidad? ¿Cuándo te bajás de eso? No, ya sé Pero ponle Estás en un descapotable ¿No? Sí Saltás En el descapotable Te paras arriba del asiento Sí Saltás Si saltás en ese descapotable ¿Qué pasa? ¿El auto te pasa por abajo o no? Sí ¿Te caes? O sea, ¿te caes? Sí, lo que pasa Que ahí, bueno Estás contando unas cosas Que es muy distinto Cuando vos saltás arriba de un avión No hay ningún viento Ni nada Que te arrastre No, no, eso sí Por eso cuando saltás El avión no se te corre Que en realidad Te corre es una Imperceptible cantidad Si hay cálculos Si vos estás en un avión Si vos lo haces en un descapotable Hay un montón de cosas Que te frenan Claro La resistencia al aire Por eso cuando vos saltás En un auto El auto sigue un poco A lo mejor vas más atrás Pero lo más probable Es que estés como ¡Zum! Bueno Sí, sí, sí Pero es porque hay un montón De elementos que a vos te frenan Y no siguen manteniendo Esa ecuación De velocidades constantes Los dos Sí Estamos buscando física No, pero Acabamos de perder 12.000 personas Y acaban de suicidar No, pero es interesante El angelito El entretenimiento Acaba de Estuvo un eruto Es como La mosca dentro del auto ¿En qué momento se Y se va? En el momento que sale Cuando algo Que le ofrece resistencia Como el viento Cuando algo lo frena En el agua También te pasa lo mismo ¿Con qué? Si vos venís andando Pero te metés en el agua En el agua te frena rápidamente Sí, sí Porque hay algo viscoso Ahí tenés una cosa Muy evidente Que te frena Está bien, está bien El viento como uno lo ve No No voy a saltar igual En una camioneta Sí, bueno Esta la educación Te da el buenos años No, no sé Y es más social ¿Viste? Che, entré en la página De Neom Para ver si nos Si nos brindaba La hermosa Mirá, tienen elfos Sí Me llama la atención Lo que Lo que aparece Y cada vez que Que me muevo No sé Me toma datos No sé qué me está haciendo Pero Sí, parece que podés Tocar el arpa No entiendo No entiendo Por qué me están metiendo En la casa Con alguien tocando el arpa Si te metés ahí Podés tocar el arpa Ahí queda en Paraguay Sí ¿Por qué? ¿Qué tiene el paraguayo? El arpa paraguaya Un instrumento tradicional ¿En serio? ¿De Nacho? No, no Hay folclore paraguayo Solo tocaba con arpa Basado en arpa No tenía ni la más mínima idea ¿En serio? Se lo juro Tenía el El chipahuasú La sopa paraguaya El sándwich de empanada Pero El tereré Ay, Dios Pero no El arpa Nunca lo vinculé con Paraguay ¿En serio? Sí, para mí era Grandes arpistas Para mí era Tremendo ¿No crees pájaro, campana, tintín, 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 tintín? No, no No, no Hay una tienda que está tocando Acá está la cigarpa Tocando así El lago de Ipacaraí Sí Por ejemplo Y, pero vos ¿Tomé mucho? No, bueno Pero no fue de acuario Sí, sí Mirá lo mismo Si el agua está hasta la mitad de la pared Vos está arriba de toda la pared Está con mucho mierda Hay un detalle La casa justo para ese Para el living Tiene un desnivel Un error absoluto Sí, bueno Ya está Pero todos bien Por supuesto Todos bien Pero sí, tremendo Pero con hongos Con hongos Sí No, nunca Nunca se ve No, tremendo Y el problema es que justo ahora el río está hasta alto Ayer lo contábamos Sí, te escuché Y Corrientes tiene un montón de túneles subterráneos Que vienen de la época de la colonia Que de hecho en una casa yo vi Después que vinieron a la casa Encontraron un túnel Que salía desde mi casa De la que era mi casa Hasta el río Ese lo hizo tu abuelo para escapar de noche No, pará Encontraron cajones con cajas con ballestas Con fusiles ¿En tu casa? Sí, sí, sí ¿En tu casa qué? Bueno Bueno, cuestión que toda esa red de túneles Hoy está inundada Por el río alto No, sacaron las ballestas Sí, no, sacaron todo Es más Estúpido Entonces no tiene por dónde drenar el agua Más allá de problemas De crecimiento de ciudad Ahí era donde tampoco En un momento donde no hubo nada de agua Claro, exacto Se prendió fuego todo ¿Se acuerdan que hace dos años? Hace dos años No había agua Luego se prendió fuego todo Sí Fuego, agua ¿Qué falta? Viento Hace dos años Ahora Milé No, digo No, bueno Nosotros hacemos Hagan algo, muchachos Nosotros hacemos lo nuestro también Es nuestra parte No, no, también Pero creo que están Creo que están engualichados Sí, puede ser Es oportuno Este es el de Steve Bay del arpa Sí Odio todos aquellos que pueden tocar cosas con los dedos de a una ¿Viste? El arpa que va tocando de a una Es lo mismo que el que toca el vibráfono Que me cae ¿Cómo las ves? ¿Cómo las ves? Pero no es lo mismo que el piano ¿Por qué no? De hecho, siento que es peor Porque son más dedos No, y los que tocan los botones O los bandoneones O las verduleras Esas Sí ¿Cómo encontrás todo? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo funciona tu cabeza? Bueno, eso me pasa a mí con cualquier tipo de instrumento ¿Con la flauta dulce también? Con la flauta dulce Sí La flauta dulce La flauta dulce en televisión cuando tenía 12 años, 11 años Y ganó un concurso por tocar la flauta en televisión Mirá ¿Es gajito eso? No creo, no, no En el viejo Canal 7 En un programa que se llamaba Competencia Que era para tu viaje egresado de primaria Sí, toqué y gané Es que se ríe, boludo Los escuché, ¿eh? Sí, se escuchó La venganza va a ser horrenda ¿Y qué tocaste? ¿Eh? ¿Qué tocaste? Tanto no me puedo acordar Pero un tangazo metiste ahí No, no Algo que habrá Clavado hondo Los aplasté a todos los que fueron a tocar piano, guitarra Con una flauta dulce de mierda Mirá ¿Qué tal? No, ha sido bueno eso Yo nunca entendí Lo mío era de memoria absoluta Un poco de talento para la música, ¿no? Sí Si estábamos acá en Neon Nunca fuimos acá para ver si conseguíamos algo Y por lo menos se cargaba la página No, sí, se carga Son muy durosos construyendo Mirá, mirá esto Acá está la señora tocando Después estamos en internet Estoy usando el del teléfono Ah, claro Sí, hay mala señal acá Sí Pero pará, acá Ahí está, a ver ¿Esto tiene audio? Decime que sí Sí La del arpa, claro Uno hace Viste que todo tiende a rico con Sí Con compás Sí, sí No hay nadie yendo a su rele ¿Ese es rico? Vení a pasarla bien acá Werwood No me acuerdo Viste como diciendo Acá los ricos la van a pasar bomba Ah, esta es una de las ciudades ¡Uh! Claro Había una de descanso Una de residencia Una de trabajo Una de vacaciones Me toca hablar para la señora Sí Uy, viste que te dicen La temperatura del vaso Es cosa ridícula ¿Pero cómo vas a construir eso? ¿Cómo sabés que vas a hacer eso? Sí, lo van a hacer Lo van a hacer No, no Todas las ropas blancas es Sí, túnicas Mirá Lo que menos quiero ver Nunca se ve así Siguen teniendo telescopio Bien, eh Se gusta Quiero ir acá Quiero ir acá Y a ver el otro, ¿cuál era? Porque tienen como varias Ok Este es Sainor Esta es la otra ¿Te acordás? ¿La habíamos visto estas? Sí A ver Sainor Mirá Ah, este es Saxo Rico con música Esto es otro grupo ¿Esto qué es? Un beachfront Para que toque Cataño Claro Mirá, muestran las mujeres Que pueden tener el pelo suelto Pero no existen en su país Mirá, no sé si Pero si llega a ver a alguien así Mirá, tiene un ajedrez Que hace lucecita Y mirá, te gané Le dice el negro Cuidado, lo vamos a coger No Vamos a ir con él Eh, mirá ¡Oh! Tiene pileta Privadas Acá no tienen nada Fíjense que no hay nada No hay nada Epa, ¿a quién está viendo? Con las tormentas de nieve Que se vienen Mirá como es todo Así, todo como que en una grieta No hay viejos Me encanta Es verdad Ni niños Es un lugar sin viejos Ni niños Es Sainor Sainor Me encantó Sainor Claro, ¿dónde está Sainor? Buen eslogan Y es parte de Neon Vamos al otro A ver, a ver el otro lugar ¿Cómo se llama? Este es el lugar de negocios Redefiniendo el video ¿Qué puede ser? ¿Qué instrumento será? ¿Qué instrumento pondría Si es para una batería? Oh, you're too much Bajo Claro Mirá en la cara A ver qué puede ser El negocio en Neon Están todos los ricos Charlando de cómo La ciudad va a ser cognitiva Mirá, gente así De ciencia Ni un albañil Se están preguntando Cómo va a ser eso Mirá, gente que da conferencia Y que juegan al Bamington No, al Bamington No, al Swash No entiendo que estamos viendo Sí, sí Aparte No está en beneficio Es un montón de gente Es un montón de gente que sabe Que va a pagar Ah, están mostrando Como Occidente Es una mierda Funky Town de fondo Funky Town de fondo ¿Pagaron los derechos de Funky Town para eso? Sí Ah, nos está proponiendo a que hagamos negocios en Neon Que todo va a funcionar Que se van a abrir las heladeras Que no va a haber pérdida de conectividad Bueno, y acá está lo que le estaba mostrando Este es el progreso que estaban mostrando Pero este ya lo vimos El video que habíamos visto Ah, no, no No Ok Hagamos negocios, Mario Ah, che, pará Están haciendo mucho ya Esto, queremos decirle Que nosotros lo venimos siguiendo Hace cinco años Miren Que lo venimos siguiendo A ver Y dijimos que esto iba a ser una locura ¿Qué, tenés anotado cada vez que hablamos? Sí, tengo el archivo Del año No, 2022 Tengo uno Che, nos tenemos que ir acá Hay que hacer un Vorterix ahí Le tenemos que vender a los árabes Vorterix ahí Como sea Streaming Tenés que crear el streaming ahí Claro Les tengo una propuesta Streaming Se corra ese tarado Te sentás ahí Y te pones auriculares Mirá Sí, sí, mirá Fíjate esto Trojena no oímos nada de Trojena Yo no entiendo por qué nadie invierte en estas cosas Pero para pobres No entiendo ¿Qué, no debe ser un negocio? No hay negocio Claro No, el negocio Pero lo que es mal negocio Es que el pobre te arruina todo Y lo tenés que estar todo el tiempo vos pintando ¿Viste? Al pobre le gusta pintar la pared como Es descuidado Con reivindicaciones No Tenemos hambre Te ponen de golpe en una pared Y vos decís Loco, sos pobre Vení a decírmelo bien Claro No, no me lo escriban a la pared De pedo que paséis Y lo leí Enviame el espejo ¿Desde cuándo tenés hambre? Y te ponen en otra pared Desde siempre Bueno Es muy complicado el pobre Mirá todo lo que tienen Plantas de hidrógeno Que todavía ni sabemos cómo extraerlo Y ellos ya la tienen De hidrógeno verde Ya lo tienen Claro ¿Viste que le dicen hidrógeno verde? Sí, sí, es el hidrógeno No, pero es como conseguir la energía para eso Eso es lo verdad Esta es la residencia de la gente que está trabajando allá Ahí se ve un niño, más o menos Y ni un árbol No, pues esos son los trabajadores Claro, no quieren árboles ¿Qué haces eso? Ahí No, el Neon va a ser como el nuevo lugar Ojalá lo llegue a ver Sí, hay que ir a vivir ahí Sí, quiero vivir ahí Porque incluso la gente que va a trabajar en Neon Para que todos estos ricos sean felices Es un lindo lugar Así que voy a dar servicio yo De mucamo Y digo, a lo mejor puedo hacer Cocinar, puedes cocinar O puedo hacer de Sugar Daddy Ah, está bien Claro This is Neon Ok, gracias Sí, está claro No hay más videos Supongo que ya vimos todo lo que había que ver No, sí, ya vimos todo lo que había que ver Y no me escriben Aca dice como Como Invent Nuestro Partners A ver, ¿quién se asoció? ¿Quién se la jugó? No, no quiero ¿Qué quieras? Mirá, el helicóptero Hay de todo Mirá, ya tienen equipo de fútbol Claro No, tiene un equipo de cricket No es de fútbol Ah, mira Hay que hacer el equipo de fútbol Claro Uy, no le digan a Tapia Porque va a ir, eh Si no Y esto, viste, ven a Messi y mueren Estos cagan Y pero Messi es el embajador deportivo Parece como un entredicho No, ¿por qué? ¿Sí? Busca, busca, papi Che, esperen Estoy viendo Acá acabo de abrir una ventana al costado Para cambiar los idiomas Y te deja cambiar árabes, chinos Alemán, francés y ruso Nada más Sí No nos incluyeron No incluyeron el español No, no les importa No quieren latino con dinero No Ok, mi dinero no vale Eh No, no No podemos hacer nada Solo estar acá Es el programa soñado Si no es que estuviésemos perdiendo tanto dinero, ¿no? Sí Sí, ahora tengo Por estas dos tantas Ahora tengo que ir a Vortex allá Y sacarle a A un señor El tarcho de pintura Y decir, se acabó Esto es mío Sí, no podemos pagártelo No podemos pagártelo Igual de última vez Y empezó a tomar valor el canje Por ese valor Sí, ¿qué te parece? Si no levantás un extracto editado Donde parece que vamos a la tanda Pero no, mirá Esto pasó ayer Lo que pasa es que como la pantalla está negra No sé dónde ir Es que no hay nada Es que no hay nada Pregunté si podíamos Pero no hay sistema para hacer nada Ni para sacar captura de pantalla De lo que tengo yo para hacer Nada Claro, no hay sistema Pero si querés tenemos unos jueguitos acá Porque podemos hacer ¿Hay unos qué? Hay unos juegos ¿Cómo juegos? Sí, pará Es re divertido el juego A ver Saca la música Me encanta que remes en el lugar Porque no es en dulce leche Es como en cemento No, no, pero esto me divierte Ok El juego es que ustedes tienen que responder La mayor cantidad de respuestas En cinco segundos Yo les voy a dar la pregunta Y el que mayor respuestas tira Gana Pero es cinco segundos Y miren, paren Tenemos Tenemos esta Este sería el relojito Cuando las pelotitas llegan al final No, Pam Esto no va a suceder Lo que estás proponiendo No, no va a pasar Sí, sí, bueno Gracias, gracias, Pam Muy amable Un gran intento igual Un gran intento Un gran intento Un gran intento Mucho gran intento Sí, sí Me apagé el micrófono Eso es tan amable Gracias Muy lindo Mucho ímpetu Sí, sí, sí Claro, nos tomó como gente De treinta y pico de años Muy lindo, muy lindo En un momento pensé Dije, qué bueno Estoy con mi hija charlando Me gustó ¿Querés que te pasen los paños De lo mío a vos? Claro ¿Y vos lo pasás? ¿Lo disparás vos? Sí, claro, claro Lo puedo hacer tranquilamente Ah, ¿lo tenés? Sí, sí, lo tengo No necesitaría hablar, Nacho Y del último que me queda Dame dos segundos Ay, te borré No, no, no ¿Qué estás? ¿Querés el de Haití? Sí, exactamente Ok, ¿cuál querés primero? Da lo mismo Ok Todo tuyo Perfecto Bueno, no sé si queremos ver esto Vamos a ir de la situación Que está viviendo en Arabia Saudita A la situación que está viviendo Haití Que es bastante opuesta ¿Por qué? Porque el gobierno de Haití Decretó el estado de emergencia Por 72 horas En Puerto Príncipe Y en sus alrededores Después de que directamente Bandas armadas Irrumpieran en La principal cárcel del país Y facilitó La fuga de centenares Y casi más de mil Reclusos De esta cárcel Es decir La ciudad de Puerto Príncipe Empezó a No iba a decir ¿Cuánta gente se fue a las cárceles? El número exacto Más de mil Enero Creo que como 4 mil personas se fueron 3 mil 800 3 mil 800 3 mil 800 3 mil 800 Por eso Suelto a Buenos Aires Ya ni siquiera te digo en Haití Sí La medida que se tomó durante este fin de semana Incluye un toque de queda nocturno Que va a seguir hasta el día de mañana Y todo esto tiene que ver con una escalada generalizada Que se viene dando en Haití Desde el asesinato del presidente ¿Se acuerdan? En el 2021 Que entraron a su casa Sí Y terminaron asesinando al presidente En un magnicidio que Intentaron también a la mujer Pero no llegaron a matarla Tendrían que Una noticia que tendría que haber dado la vuelta al mundo Y paralizado el planeta Pero como fue en Haití Pasó desapercibido Que mataron a un presidente Bueno El mandatario no fue reemplazado No hubo elecciones Desde el 2016 Por lo tanto La situación es totalmente caótica Incluso desde lo institucional Y según el acuerdo elaborado Después de la muerte de este presidente Estaba previsto que hubiera elecciones Para elegir a nuevas autoridades Y Henry El primer ministro que ocupa el cargo Sin haber sido votado en las urnas Tenía que renunciar el 7 de febrero Que dijo No va a pasar Entonces A partir de eso Todo empezó Una nueva escalada Que en enero La ONU había dicho Ya que había más de 8.400 personas Que fueron víctimas de violencia De las pandillas en Haití El año pasado Incluso asesinatos heridos Secuestros Y que era más del doble de las cifras De lo que se había registrado en 2022 Es decir Es exponencial Lo que está sucediendo en Haití El sábado a la noche Como decía Escaparon de la penitenciaría De Puerto Príncipe La mayor parte De estos casi 3.800 hombres Que estaban detenidos allí Los principales sindicatos De la policía Pidieron ayuda ¿En varias cárceles o en una sola? En una ¿En una? ¿3.800 personas en una cárcel? Totalmente sobrepoblada Que era para 700 personas Ok Los principales sindicatos De la policía Pidieron ayuda militar Para reforzar la seguridad De la prisión Para evitar la fuga De los detenidos Los policías Que estaban destinados A cuidar las cárceles Obviamente se fueron De ahí Y el domingo a la mañana No había ningún indicio De presencia de policía En la instalación Es decir En el momento Vieron que eso se desbordaba Y dijeron Chau señores Yo acá No tengo absolutamente Nada que hacer Pero aunque Todas las rejas Estaban abiertas Lo loco de esto Que no había vigilancia Porque ya no había policías No todos los detenidos Quisieron escapar ¿Por qué? Porque tenían más miedo De estar afuera que adentro Y sí Se terminaron quedando adentro Algunos dijeron que Consideraban que era más seguro Estar en la cárcel Que en las calles de Haití Durante las últimas horas Es una situación realmente Que Se le gané en pedo Que además Está siendo liderada Por una figura Que se hizo muy popular En las redes sociales Durante los últimos años Durante los últimos años Que se llama Jimmy Barbecue Cherisier Ok ¿Por qué le habrán puesto Barbecue? Barbecue Él dijo en varias entrevistas Que su apodo Se debe a que Su mamá vendía pollo En las calles Pero Según algunos testigos Dice que se debe a que Te quemaba en la parrilla Acostumbra quemar casas Y cadáveres De quienes terminaba asesinando Por eso es Jimmy Barbecue Este señor Que es un ex oficial De la policía Que está liderando Hoy en día Una de las principales Bandas armadas del país E hizo un llamado A distintos grupos armados Para unirse Entre todos ellos Y tratar de Derrocar Al primer ministro Es decir Está tratando De que se unan Entre las distintas Facciones de las fuerzas No sé si paramilitares Pero si bandas criminales Armadas Que están llevando adelante Esta especie de motín A nivel nacional La ONU Y los Estados Unidos Dijeron que Fue uno de los principales Funcionarios Implicados En lo que fue Una matanza En la que decenas de personas Murieron en un ataque Coordinado de la policía Y grupos criminales Contra una población local Donde murieron 71 personas Que Según lo que estipulaban Era básicamente Para reprimir La disidencia política Esa Esa rebelión Violenta Donde hubo 71 muertes Estuvo liderada Por barbecue Bueno Reclamó ya Al gobierno de Henry El actual primer ministro Que haya una amnistía Que se liberaran A todos los miembros De su grupo Bueno No se dio Hasta este último Fin de semana Donde se terminaron liberando El último recrudecimiento De toda la violencia Empezó el jueves pasado Cuando el primer ministro Tuvo que viajar A Nairobi Para discutir El envío Haití De fuerzas de seguridad Multinacional Lideradas por Kenia O sea Imagínense Todas las Desde dónde Están tratando De conseguir ayuda Para tratar de frenar esto Ya el viernes El presidente de Kenia Dijo que él Y el primer ministro de Haití Habían firmado un acuerdo Y estaban trabajando Para acelerar el despliegue El sábado pasó lo de la cárcel Que terminó detonando Absolutamente todo Pero por lo menos Hasta mañana Hay decretado Un estado de emergencia Por 72 horas En Puerto Príncipe Con una situación Realmente catastrófica Y una escalada De violencia Pocas veces vista Sobre todo en un país Además En América A mí lo que siempre Me llama la atención Acabamos de ver Las imágenes De ¿Cómo se llama? De Haití Y Haití Está en una isla Que está dividida Por dos países El otro país Que está Es Dominicana Le muestro Imágenes de Dominicana Para que vean Lo que pasa A 120 kilómetros De ahí ¿Por qué? Porque Dominicana Tiene también Su pobreza Un ajusto medio de música Para ver otra cosa Dominicana tiene Su pobreza también Pero Haití No tiene ni siquiera La posibilidad De tener una industria Del turismo Ni siquiera localizada Como por ahí tiene Y además Cuando hubo desastres naturales Le afectó a Haití Y a Dominicana No le pasó nada O sea Pasa un huracán Por la isla Y pasa por el lado de Haití ¿No? Por el lado de Dominicana Sí Sí, sí, sí Es realmente Como una situación política Sobre todo Aparte de una de las primeras naciones Que se reveló Entre los europeos Es decir Fue una Una nación En su momento Que Movió la aguja De lo que había sido El colonialismo En su momento Y quedó totalmente Parece que pagó Las consecuencias De alguna manera Acá está Esta imagen es de Dominicana Vale Sí Sí, sí Los recursos Naturales Que podrían tener Para explotar En cuanto al turismo Deberían ser similares Sí Y están totalmente Acabados Lo que no entiendo Porque Haití Nunca avanzó Sobre Dominicana Me imagino que Dominicana Tendrá un montón Sí En este video Igual también te metran Como es Dominicana No solo en su parte caribeña Sino en su parte Más popular Más urbana Pero aún así Como vos bien decías Sus partes urbanas Y ese tipo de cosas Sí, es otra cosa Claro, es otra cosa Sí, es otra cosa Sí El mestizaje También es distinto Sí Son distintos tipos En una misma isla Qué raro que sean tan diferentes Acá aparecen más cubanos Incluso su gente de color negro Es distinta a la de Haití Que son realmente personas Casi todos son negros Sí, más descendencia africana Y cuando decís que Kenia Va a ayudar a Haití Hay que decir que Si no tienen por qué saberlo Deberían saberlo Pero si no lo saben Kenia está en África Sí Claro Hay que atravesar todo El Atlántico Para que tengan contacto Cuando la gente Que debería ayudar a Haití Deberían ser No te digo Guatemala Todo eso también está en problema Pero podría ser México O podría ser otro tipo de gente Es un país abandonado A su suerte Es tremendo Como pasan esas cosas Donde se desconsidera Y ya hay como un sentido común De que nadie Tiene que hacer algo Particularmente Por un país como ese Que bueno Se lo buscó De alguna manera No pará Tiene que haber ayuda De todos lados Para que eso No termine ocurriendo Bachata Escuchamos bachata Acá lo tengo de mi cosa Mirá Es Drake No Parece Drake Vos tenés que poner El audio Está muteado No te puedo creer Que lo mutearon Me voy de acá ya Estábamos hablando hoy Con el polaco Sobre Como Las diferencias Más grandes Que tienen Que van a tener Las automotrices Va a ser con Todo lo que es Disculpe La potencia De cargadores Arranco Arranco Tiraba Vi que nadie tiraba Pero no Yo puedo seguir sufriendo Yo no tenía nada Que no podía aportar Nada Hablamos de Supercargadores Que la diferencia Va a estar en la carga Con los autos eléctricos Si sabemos que El negocio del auto eléctrico Le abrió el juego A otras empresas Fuera de la industria Apareció Apple Que acaba de cancelar Su proyecto Pero por ejemplo Sony O Huawei Siguen adelante Y en este caso La empresa china Que tiene desarrollo Automotriz Automotor Perdón Y también el desarrollo De software Para conducción autónoma Hoy tiene ya varios modelos En el mercado Que son producidos En sociedades Con otros fabricantes De la industria Automotriz Pero lo que anunció Recientemente En su conferencia anual De socios De la energía digital En China Puntualmente Tiene que ver Con la carga De vehículos eléctricos Durante esta conferencia El presidente De energía digital De Huawei Ho Jingleong Afirmó que Todos los vehículos eléctricos Están muy cerca De pasar A la carga De alto voltaje Para lograr Velocidades de carga Notable Y brindar así Una experiencia similar A la de La recarga De combustible El año pasado El gigante tecnológico Anunció Un mayor enfoque En las ventas De vehículos eléctricos Y asociaciones Con otros gigantes Tecnológicos Involucrados En la industria Automotriz La estrategia De Huawei En la ampliación De su negocio Está enfocada En dos objetivos Según lo más destacado Presentado por Jingleong Tiene que ver con Ampliar su red De carga Y el otro Alcanzar una velocidad De recarga Hasta ahora desconocida La intención Es lograr Acumular Un kilómetro De autonomía Por cada segundo De que esté El auto enchufado El director Puntualizó Que esta hazaña Puede revolucionar La industria De carga De automóviles Eléctricos Y eliminar Así La espera La exasperante Espera Que dicen Tener muchos clientes De autos eléctricos Y que suele ser Uno de los motivos Una de las razones De no compra El director El director También proyectó Un aumento Significativo En la propiedad De vehículos eléctricos Durante la próxima década Generando al mismo tiempo Un incremento En la demanda De carga Y dice que bueno Para eso Y para ofrecer Cargas ultra rápidas Este por ejemplo Uno de los modelos Uno de los últimos modelos De Huawei Entre comillas Que en realidad Se lo fabrica Otro productor Este es el Avatar 12 Es como una especie De Porsche Porsche estirado Si 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 Crossover Ahí medio mezclado Pero para que vean El nivel de diseño De tecnología Que están manejando Huawei Con sus vehículos Miren que el mundo eléctrico Del futuro Todo es lento Y suave Es muy parecido A lo que estuvimos viendo Recién de The Line Si Pero bueno La necesidad Obviamente Dicen que Es urgente Porque Las velocidades De cargas lentas Y la infraestructura De carga limitada Es hoy El principal Obstáculo Que Tiene la adopción Generalizada De vehículos eléctricos Lo loco Es que Han logrado Esta Este Supercargador Que Carga una velocidad Más del doble De los supercargadores De Tesla Por ejemplo Es que Lo lograron De algo muy simple Hoy la mayoría De los cargadores Utilizan Refrigeración Por aire Y lo que diseñaron En Huawei Es una estación De carga ultra rápida Refrigerada Por líquido Y de esa manera Pueden lograr Potencias Máximas De 600 kilovatios Y lograr así Una Una estación Que Vos puedas Estar Cargando Con Un segundo Enchufado Un kilómetro De autonomía La cuenta La cuenta es fácil Por minuto Vas a sumar 60 kilómetros Así que solamente Vas a estar Un ratito Recargando tu vehículo Para seguir tu viaje Y con esto Realmente Se empieza A derribar De vuelta Uno de los grandes Obstáculos Que hoy Tiene La 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 Transición Hacia el vehículo Eléctrico Después hay obviamente Cuestiones de fabricación Y de Y de Logística Que también hay que Que Superar Y de Capacidad de baterías Y un montón de cuestiones Pero la recarga Es el Principal miedo Que hoy tiene El 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 Propietario De un auto eléctrico O la persona que se plantea Comprar un auto eléctrico En el mundo O sea Esta 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 limitación Que vos tenés Cuando se te acaba la energía De la batería Si querés seguir el viaje Bueno Acá está Como refrigeran con agua Claro Los circuitos Es algo Que es llamativo Como a nadie se le ocurrió Supongo que se le iba a haber ocurrido A un montón de gente Pero tal vez Le faltaban los recursos Para hacerlo Bueno Huawei Que es más conocida Por hacer teléfonos Tabletas Redes de 5G Bueno También tiene su sistema De conducción autónoma Y ahora Ha logrado Tener estaciones De recarga De Ultrapotencia Que se instaló La primera Ahora hace poco En la ciudad De Chongqing Y que Se llama Chongqing Y que Pretende llevar a 100.000 estaciones En suelo chino Estaba viendo en el video Que vos habías mandado Que No solo en este video Que es de Huawei Cuentan esto Sino también Que dan muchas ventajas Como este por ejemplo Que el peso para las mujeres Del cargador Del cargador Claro Lo están poniendo Como si fuera una película 1950 Y vamos a decir El coche eléctrico Hace 10 años Igual estuve revisando Y el canal de Huawei Tiene como un estilo De algunas Algunas cosas Las explica Con este estilo Con este lenguaje Y muestran como El costo de carga Pasa de 18 kilos A 9 kilos Claro Todas ventajas Claro Esto es lo más Parece casi Los tutoriales De que Cuando veíamos De como usar el teléfono Son Son Muy pesados Los cables De los cargadores De más de 50 kilovatios Son muy pesados No se si alguna vez Tuvieron la oportunidad De agarrar uno En el AK De María Hay por ejemplo Un cargador De 50 kilovatios Llevar Toda esa manguera Es Es un peso Importante El próximo Video que nos saltó Fue este Estamos viendo Un video de Huawei Que nos hace creer Que nosotros Queremos Y está Romeo Santo de fondo Parece Kulhar Pero no No es Nos quieren vender Sigue estando No Pero es algo De Huawei También No Talks Transform No fue ahora La feria No entiendo mucho La lógica De como se pasa De un video Al otro No No entiendo Si te quiere conquistar Por la misma sintonía O por tratar De romper La estructura De lo que venís Viendo Inmediatamente La verdad Que es muy complicado Son las 10 y 48 En la República Argentina Gracias por los paños Mario Ahora hay que poner paños fríos Buen laburo Seguimos mañana Con la remera Porque quedaron Varios videos Por pasar Y se nos cayó La infraestructura Básicamente Me gustaría saber Tebo ¿Cómo vas a seguir El próximo rato? Primero apostás A que esto se mejore No Por supuesto Espero que ya La información que tenés ¿Cuál es? ¿Vos con quién hablaste? ¿Con quién llamaste De los técnicos de Vorterik? Yo con Germán Esquitín Llamaste a Vorterik Central Digamos Exactamente Que es donde vos crees Que está el problema Sí Llamé Y Germán se encarga De derivar el problema Llamó a otra persona ¿Quién se encarga Del problema así? Y no sé Si vamos a dar nombres Pero No, no ¿Y cómo sabés Que no es la red de acá Lo que separó? Ya sucedió Varias veces a la tarde Entonces sé que Por eso les avisé Con anticipado No van a tener internet Etcétera Y se solucionó Muy rápido Llamamos casi 40 minutos Sí No sería este caso De hoy No, esta vez No se solucionó No, no fue esta vez Claro, claro No sé qué considerás Vos velocidad Estamos de la 10 Más de una hora No, no, no Todo bien, todo bien Pero bueno Tenemos el tema De Natalia Que una vez pusimos No, desconozco el tema ¿Quién es Natalia? Para Pamela Sabes bien la historia Adelante Pamela Por favor No, pero es El tema que vos contaste Que salió en el 2004 Y que de repente Volvió a ser un boom Por la película La de Con todos menos contigo Un éxito en cines Esa la tenemos La podemos pasar Ah, está disponible Es un loop de eso Ustedes dicen que tenemos temas No era que era algo específico Como diciendo Miren esto Es un tema No, ese tema está Claro, como Para ser Marunfai Por ejemplo Con eso podemos cerrar La sugar Vamos a poner sugar De Marunfai Por ejemplo Claro Y ahí le diría A ver Pam contanos Bueno, sí Vamos a poner sugar De Marunfai La verdad que deberían salir A hacerlo por los barrios Esto No, muy bien Muy bien Perdón No sé por qué me levanté Tan carnívoro Les pido mil disculpas Les pido mil disculpas Pero es lo que Mi cabeza me dice eso Me gustaría no tener Estos pensamientos Pero sí No puedo evitar decirlo No, los pensamientos No, los pensamientos Se pueden tener A nadie se le puede reprimir Los pensamientos Claro, cómo le exponés Ante la sociedad Eso sí se puede condenar Le dupliqué el rating A Fer ¿Ah, sí? Sí, sí, ahora tiene dos puntos Bueno, bien Cuando me lo mandó Duplicamos Y me puse Dije Uy, vendrá un 8 No, no No, no No, la verdad que Estaba gran hermano A full Sí Vi que levantaron Una nota tuya ¿Oíste la nota que levantaron? La de ¿WhatsApp me esclaviza? Sí Sí, esa No, no No puedo creer Ahí está Sí, en el día de ayer fui No tengo WhatsApp Me parece una esclavitud ¿Pero es una nota eso? Sí ¿En serio? Lo han hecho Casi medio crónica, eh Arranca Apenas entró Mario Pergolini Al estudio de Noche al Dente Le dijo a Fernando Dente En este estudio hacíamos CQC Y al lado se hacía cha-cha-cha Es cierto Sos un tipo aburguesado Bromeó el conductor Sí, claro que sí Respondió rotundo Pergolini Para distender Dente lo invitó a sentarse En el living del programa Hace 12 años que no agoté Le reconoció el creador De Cuatro Cabezas Y enseguida agregó ¿No del streaming? ¿El streaming? No Hay que cambiar ese mensaje Es para gente de la TL Ok, ok Y enseguida agregó Yo no voy mucho a programas Pero cuando vengo Me parece como un lugar ajeno No como un lugar Que estuve años y años Pensá que yo habré hecho Televisión como 25 años Sí, acá está la nota Más tarde llegó la sección Del ciclo en el que elige Varias canciones Que marcaron su vida ¿Cuáles elegiste? Está acá Pero está escrito muy largo Elegí Te pedían una de cuando eras chico Sí La canción del jardín De Mariana Walsh Ah Porque le contaba Mariana Walsh Pero a mí era como top ahora Estaba viva Claro Era la que cantaba canciones Para chicos Cuando yo era chico La escuchabas en la radio En vivo Claro En vivo, claro Y todo Viene una nueva chica Que se llama Mariana Walsh Después me pidieron Uno de la adolescencia Burn de The Purple Ajá Tercero me pidieron algo Con... No sé Algo de LLutie Sí, de LLutie Sí, sí Y después La de Toy Story Porque cerraba ¿Cuál es? Claro Viste como Te piden cinco temas Y decís que es chorrado Y elegí los vos Me saco Que la producción sea Esperá que me saco Este problema de encima Y además cuando llegué Me dijeron Estamos de paro ¿Qué hago? Me voy ¿Qué querés que haga? Dupliqué Dos Llevaste 700 personas En tu cara Te querés matar Bueno No vamos No tenemos mucho que hacer Bueno Mañana seguimos Con lo de las remeras A los dos que mandaron Sí, se las vamos a mandar Pero recuerden Que tienen que dejar Es un intercambio Claro Les conté Que fui a un lugar Que estábamos viendo Y de golpe digo Y todas estas remeras Estaban llenas Había como 300 remeras de vórteres Blancas y negras Mira Y dije ¿Pero y esto? No, no, no Empezaron a transpirar ¿Qué es esto? Me dijeron remeras No sé ¿Dónde está el curro de esto? ¿Por qué transpirar? Esta es la de No, no es No, este es Ah, no Terminamos poniendo otro tema No, no, también Seguí con este Seguí con este Seguí con este Me descargué con mi 4G Otro tema Un poco más pasable Si no podemos En pantalla si quieres No, me chupo un huevo todo Me quiero ir Me quiero ir Chau